Producir pensamientos, concentrarme. Concentrarme significa centrar la atención, centrar la mirada en el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, en el Dios de los apóstoles, en el Dios que hizo el cielo, la tierra, el mar y cuanto lo llena, el que te hizo, el que me hizo, el dueño y Señor de nuestra vida. No pierdas la oportunidad de estar delante de Él. Respira profundo, lentamente, sereno, seguro, confiado, extasiado en la presencia de Dios que te mira. ¿Acaso no va a ver el que hizo el ojo? ¿Que te escucha? ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? ¿Acaso no va a oír el que hizo el oído? Cierra la puerta. Cierra la puerta significa que no permita que nada ni nadie te distraiga. Que si el de al lado está hablando o está distraído, no lo tome en cuenta. Que no le robe la concentración. Cierra la puerta y allá en lo secreto, en lo profundo de tu corazón, de tu ser, encuéntrate con tu Padre que ve lo secreto. Padre, gracias por estar aquí con nosotros, tal como está escrito en tu palabra, donde haya dos o más congregados en mi nombre, y estaré yo en medio de ellos. Lo creemos, estamos convencidos, y te agradecemos tu presencia, invisible, pero todopoderosa. Te adoramos Para nosotros no hay otro Dios fuera de ti Eres el único Dios vivo y verdadero que existe desde siempre Y vives para siempre, dueño y Señor de nuestra vida Eres nuestro Hacedor Tuyo somos, y tuyos queremos ser todos los días de nuestra vida Te alabamos Verdaderamente no hay un Dios tan grande como tú ¿Quién podrá hacer un sol como el que tú hiciste? Una tierra, unos mares, unos ríos, un aire ¿Quién podrá dar la vida? ¿Quién podrá de la nada sacar el ser? Grande eres tú, y hace maravillas, tú eres el único Dios Feliz y orgulloso nos sentimos de estar delante de tu presencia Papá Dios, gracias por darnos la oportunidad de estar aquí Hemos venido de tan lejos A gustar, a saborear tu Palabra, gracias Nos ha llamado, muchos son los llamados, pocos los escogidos Somos los elegidos para estar aquí, gustando tu Palabra Gracias Gracias porque podemos oír, podemos ver, podemos caminar, podemos respirar Podemos pensar Gracias porque nos reúne como los hijos de una misma familia Para escucharte A través de tu Palabra Padre Tu Hijo Jesucristo nos enseñó Que no hay un Padre A quien el Hijo le pide un pan y le dé una piedra O le pide un pez y le dé una serpiente O le pide un huevo y le dé una escorpión Y que si no había un Padre en la Tierra que pudiese dar eso a su Hijo ¿Cuánto más tú, Señor? Y que estaba dispuesto a darnos el Espíritu Santo a quienes lo pidieran con fe Por eso Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, te suplicamos que tu Santo Espíritu Impregna este lugar con tu presencia Que tu Santo Espíritu tome la dirección de nuestra vida Que tu Santo Espíritu Prepare el terreno donde va a ser sembrada la semilla del Reino Divino Espíritu de Dios, Invisible pero Todopoderoso Te abro las puertas de mi mente y de mi corazón De todo mi ser Para que obres en mí según tu voluntad Gracias, Divino Espíritu Gracias por tu presencia en medio de nosotros Digan conmigo, Santo y Divino Espíritu Destruye en mí Toda pereza espiritual Toda indiferencia Toda duda Todo miedo Lléname plenamente De tu luz De tu sabiduría De tu paz De tu gozo De tu amor De tu alegría Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Están todos bienvenidos, pueden sentarse Quisiera saber si ya llegaron los hermanos separados que iban a venir a compartir con nosotros Si están presentes los que dijeron que iban a venir a compartir Cambio la pregunta, cambio la pregunta Primero Hay algún hermano que no sea de la Iglesia Católica Que nos está acompañando aquí Que levanten la mano Uno Por aquí Por aquí El otro Dos Tres Onde más Cuatro Cinco Queridos hermanos La presencia de ustedes en medio de nosotros Nos llena de gozo y de alegría Porque podemos experimentar Que Dios es amor Y que los que creemos en Dios nos amamos Que Jesucristo nos dejó el mandamiento del amor Y que todos los cristianos debemos practicarlo Indiferentemente de la raza, el color, la religión Debemos amarnos Y fruto de ese amor Es el poder compartir con hermanos Porque no Si podemos compartir Un café Si podemos compartir Una comida Será que los cristianos No podemos compartir la palabra de Dios Pero si un café Pero si una comida Porque no podemos compartir la palabra de Dios Por eso me alegra mucho la presencia de estos hermanos Y sepan queridos hermanos que le amamos Y como muestra de ese amor Un fuerte aplauso para estos hermanos que nos acompañan Bien Antes de Si están los hermanos que han venido De otra religión y que quieren hablar conmigo Me dijeron que te había puesto por allí Para ellos ¿A dónde le iban a sentar? O si están sentados en el puesto que iban a ¿Quién? Aquí se iban a sentar ellos ¿Sí? Venga Venga Los que van a hablar conmigo Aplausos para los hermanos Aplausos 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 Que el mundo entero sepa que los cristianos nos amamos Y que aunque tengamos diferentes formas de pensar Y lo van a ver Sin embargo creemos en el mandamiento del amor ¿Sí? O no Así es Así es Adelante Bienvenido Bienvenido ¿Usted también cree en ese mandamiento del amor? Sí, claro que sí Adelante Bienvenido Y van a ver ustedes que no vamos a pelear No hay rindo No hay otra Ni yo ni yo tampoco Venimos a compartir la palabra de Dios Esto no es pelear Esto es amarnos Y que bonito ¿Por qué bonito? Porque Podemos mostrarle al mundo Nos están filmando Deben saber Los hermanos Deben saber Que nos están filmando Y ya están saliendo por el mundo entero Nos están viendo en este momento En todas partes del mundo No solamente Los que están aquí Y La gente ha de saber Que sí se puede Y que lo que el Papa Francisco nos pide Que podamos vernos como hermanos Y que haya un verdadero ecumenismo Donde nos respetemos Donde nos amemos Pero donde seamos capaces Con la palabra de Dios De intercambiar ideas Y no hay necesidad de pelear Hay necesidad simplemente De que el uno respete al otro Que el uno hable El otro escucha El otro escucha El otro habla Así es el juego No hay ningún problema Y así nos entendemos Claro que sí Quisiera dos árbitros Si hubiese un sacerdote Que no hiciera de árbitro Y hubiese otro hermano Que no sea de la iglesia católica Que no sirva de árbitro Que ustedes puedan buscar Alguien Un sacerdote Que no sirva de árbitro De los que están presentes Y otro hermano Que no sea Y otro hermano Que no sea de la iglesia católica Venga padre Venga pa'ca padre Adelante padre Y el hermano Que no sea de la iglesia católica Que no quiera Ustedes que Que lo conocen A ver Trajeron algunos Vinieron solo A ver Ya mire Aquí el hermano Está haciendo señas Para allá Venga No ya Dos árbitros Dos Dos Bien Si quiere Dos árbitros Se ponen los dos juntos Para que Para que Si los dos juntos Allí Ustedes van a Entre los dos Van cuadrando Allí Se lo presento Uno y el otro Conozcan Si ahí Los dos Este Queridos hermanos Los árbitros Para que Si alguno De los hermanos Se le olvida Que es cristiano Entonces El árbitro Se lo recuerde O si a mí Se me llega a olvidar Que soy cristiano Pues los árbitros Me lo recuerdan Porque uno Uno cuando está aquí Bueno Se le puede olvidar Las cosas ¿Verdad que sí? Entonces es necesario De que De que Nos recordemos Las cosas Bien Solamente Vamos a presentarnos Así Presentarnos Yo soy el padre Luis Toro Soy de Venezuela Sacerdote Diosesano De San Cristóbal Dioses de San Cristóbal Venezuela Y Elegido por el Papa Y enviado por el mundo Como misionero De la misericordia Así como yo me presenté Se van a presentar A tus hermanos Así es sencillo Antes de comenzar Sencillo ¿Quién es? ¿A qué religión pertenece? Si se considera pastor Si se considera oveja Listo ¿Y qué religión? Pertenece Si no puede decir Ah Me gustaría un agregado Si no puede decir Si algún día fue católico O nunca fue católico Eso también me interesa Porque el mundo entero Hay que saber Con quién estamos hablando Yo no lo conozco A lo mejor usted tampoco Pero el mundo entero Hay que saberlo Luego Debo decirle algo Que Normalmente la gente dice Que esta obra de teatro Yo quiero que usted Le diga al mundo Si es obra de teatro Simplemente así de fácil Y para que Por ejemplo Si ustedes son pastores Tiene que decir Yo tengo un rebaño En tal parte Y tengo mi certificado Mi iglesia aprobada No sé No sé cómo será De modo que lo que nos siguen A través de las redes sociales Puedan saber Que no es una obra de teatro Gracias Mi nombre es Saúl Vázquez Hernández Soy pastor de la iglesia Gente con propósito Registrado Santa La Secretaría de Gobernación Como asociación religiosa Pertenecemos a la Comunidad Cristiana De Santidad Pentecostal Y bueno A mí me invitó Un amigo mío Desde niños Que Se ha metido mucho En el conocimiento De la palabra de Dios A través de la iglesia Romana Y siempre estamos platicando Y yo le he dicho Quédate ahí En donde estás Y el Señor te está usando Y el Señor te está hablando Ahí quédate Yo no me quiero robar a nadie No soy avigeo Dios los bendiga Mi nombre es Manuel Gómez Como dijo el Señor Siervo inútil Estoy aquí Hace seis o siete meses Orando Fuertemente a Dios Para tener esta oportunidad De estar aquí Frente a mucha gente Que no conozco Pero que Dios el Señor Tiene misericordia de todos Estoy pastoreando En la iglesia O denominación cristiana Disípulos de Cristo En Zacatecas Dios les bendiga Y A todos los guarden Hola Buenas tardes a todos Dios les bendiga Me siento muy privilegiado De estar aquí De la misma manera Bueno Quiero presentarme Primero Mi nombre es Salomón Hinojosa Este Cualquiera que se le olvide Mi nombre Pues se acuerda Del Rey Salomón De la Biblia Siempre les digo así Y Y bueno Pues también Fui invitado Por algunos hermanos De la iglesia católica Aquí están presentes Hermano Pablo Rocha Y Y también Soy Pastora auxiliar De la iglesia Cristiana Disípulos de Cristo Buenas tardes a todos Soy el padre Eugenio Javier Nieto León Hermano En el ministerio Del padre Luis Toro Seguidor En su canal De YouTube Actualmente El señor obispo Me ha confiado La parroquia De San José Obrero De Los Positos Y con mucho gusto Estamos aquí Queridos árbitros Varias cosas Deben ser ustedes Primero llevar el tiempo Por eso tienen que tener Como llevar el tiempo Segundo Eh Vamos a tocar un tema El tema que se toque No nos podemos salir de ahí Tenemos que seguir ese tema Si 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 Alguno de ellos Si Quiere salir del tema Uno de ustedes Tienen que intervenir Con respeto Y con amor Si Alguno de ellos Me insulta Me trata mal Ustedes no tienen que esperar A que actuar Ellos tienen que actuar Ustedes son los árbitros Si yo lo trato mal Ustedes tienen que actuar Porque somos cristianos Y no podemos Dar mal ejemplo Oh Tenemos que dar Buen ejemplo Y el mejor ejemplo Es el del amor Miren como se aman Decían de los cristianos Y eso tiene que decirse siempre Los cristianos Miren como se aman Se aman tanto Y se respetan tanto Que son capaces De compartir La palabra de Dios Tranquilamente Esto es lo importante Pero Yo tengo que saber Yo lo voy a atender A los dos Pero no al mismo tiempo Primero uno Y después el otro ¿Cuál de los dos Quiere hablar conmigo primero? Pónganse de acuerdo Ahí hablen ahí Entre los dos Mientras tanto Pónganse de acuerdo Y entonces Después que ellos Pongan de acuerdo Arbitro No vamos a ponerlo de acuerdo Nosotros Después que ellos Pongan de acuerdo Vamos a tomar Un tiempo Lo que ellos me digan Que habla conmigo Vamos a tomar un tiempo Donde va A presentar Cada uno Su iglesia Yo no conozco La iglesia Ni de él Ni de él Ni de él No la conozco Necesito conocerla Para saber Con quién voy a hablar Pero el mundo entero Necesita saber Si esa iglesia Es la de Jesucristo Si es la de Jesucristo No vamos con ellos Pero si no es la de Jesucristo Le escuchamos Le respetamos Le amamos Pero no quedamos En la de Jesucristo Esto es lo importante Entonces Vamos a tomar un tiempo ¿Quién va a hablar de los dos? Primero Usted Bueno Usted Por Jesucristo Y grave Si usted pierde la oportunidad Y no lo hace Yo no voy a perder la oportunidad Yo lo voy a hacer Y si yo lo hago Y usted no lo hace El mundo entero Se dará cuenta Que usted está en una iglesia Que fundó un hombre Pero que no fundó Jesucristo Que por tanto Hay libertad de culto Se respeta Y se ama Pero No hay necesidad De irse a una iglesia Que fundó un hombre Porque tenemos La verdadera Y como si usted tiene Usted tiene unos zapatos De marca Y hay otro Que es la imitación Pero no es original ¿Cuál de los dos prefiere? Por la original Nosotros también preferimos La original Y es el momento De ver ¿Cuál es la iglesia original? La que viene De Jesucristo No pierda la oportunidad Puede ser que usted Se inspire Y comience a hablar De las imágenes De la Virgen María Que no es virgen Puede ser que usted Se inspire Y hable Del mal del Papa Usted puede inspirar Y decir todo lo que sea Pero la gente Va a estar con los ojos Y los oídos abiertos Para ver si usted Demuestra Ante las cámaras Y ante el público Y ante Dios Que su iglesia Es la de Jesucristo Si no lo hace Lo respetamos Pero que quede Pruebas Contundentes Y no estoy hablando Con una oveja Estoy hablando Con un pastor Que sí sabe Porque dice Que usted habla Con las ovejitas Que no saben nada No, no No A mí me gustaría Que usted me dijera Lo que me dijo anoche ¿Se acuerdan? La palabra que usted me dijo anoche No, no, no Pero la palabra que me dijo anoche Antes de comenzar ¿Se acuerda que nos encontramos anoche? ¿Usted me dijo algo? De hecho Eso que le dije anoche A mi hermano Luis Toro Si me permite llamarle Hermano Luis Toro Es algo Gracias, gracias Gracias, gracias La gloria es para el Señor Gracias Anoche me acerqué Al hermano Luis Toro Y hoy Lo preparé también Porque soy olvidadizo Soy humano Soy torpe de entendimiento Y de repente Se me olvidan las cosas ¿Me permiten? Tres minutos Para leer Tiene que ver Ok, gracias Buenas noches Ya me presenté Quiero agradecer La invitación A este evento Quiero decirles Que el levantamiento Del hermano Luis Toro Como apologista Y maestro Dentro de la Iglesia de Roma Es Y creo que En esta parte Voy a pecar un poco De soberbia Una respuesta A las oraciones Que durante muchos años Yo, Saúl Hice Para que Dios levantara A alguien Dentro de la Iglesia en Roma Que exhortara A la Iglesia romana A leer A estudiar sistemáticamente Y a escudriñar Las Escrituras Como Él lo ha hecho Y me atrevo a decir Que no solo fueron Oraciones mías Sino de muchos hermanos Dentro del cristianismo Que ustedes llaman Protestante Y de muchos hermanos Que nosotros no consideramos Separados Dentro de la misma Iglesia romana De hecho Estoy completamente De acuerdo En muchas de las cosas Que el hermano Toro enseña Y que yo mismo He proponado Dentro de la Iglesia Cristiana Evangelica En México A mí también Me atacan Igual Ya que no son Ustedes Los únicos Permíteme Voy a decir algo Ya que no son Ustedes Los únicos Somos perezosos Como dice El hermano Luis Anoche Para escudriñar Las Escrituras También entre los cristianos Evangelicos Somos bien perezosos Sin embargo En lo que no estoy De acuerdo Y que es el motivo Principal Por el cual Acepté Venir al evento Es por el discurso De disensión Que algunas veces Utiliza el hermano En México Por ejemplo Estamos atravesando Una situación Histórica En la que estamos Siendo divididos Entre Chairos Y FIFIS Y entre muchas Otras cosas Yo creo Que no es el tiempo Como Iglesia De Jesucristo No es el tiempo Para estar nosotros Divididos Hermano Luis El hablar De los cristianos Evangelicos Como hermanos Separados O hermanos Esperados O herejes O cómplices Del diablo Como escuché Ayer Que se dijo Y enemigos De la fe Y de la sana Doctrina Católica No ayuda En nada A nuestra sociedad Ni a la Iglesia La palabra De Dios Dice En la primera Epístola Los Corintios 13 1 al 3 Que pudiéramos Tener Todo el conocimiento Entendimiento Y poder Que nos hiciera Capaces De hacer milagros Y trasladar montes Pero si no tenemos amor No somos nada Somos como metal Que resuena Hermano Yo lo respeto Y admiro En verdad Pero cuando lo escucho Hablar de esa manera Ya no cuadra Con la enseñanza Que nos dejó El Maestro En el Sermón Del Monte Consignada En Mateo Capítulo 5 6 y 7 Específicamente En el capítulo 5 Verso 38 Al 48 Donde se nos manda Amar a nuestros enemigos Si es que Realmente somos enemigos Entonces Si realmente Les duele Como romanos Como católicos Romanos Que estemos separados Entonces No es una incongruencia Ese sentimiento De dolor Con el discurso De odio Y de división Con el que se refieren Algunas veces A la iglesia cristiana Evangelica Ahora bien Sé que muchos pastores Lo han maldecido Y ofendido No haciendo caso Del precepto Amar Orar Y bendecir A tu enemigo Pero eso Le está pasando Incluso dentro De la iglesia romana Con sacerdotes Y obispos Que lo atacan Y atacan Su ministerio Pero por ello Yo no puedo hacer nada Sin embargo Como hizo el Papa Hace algunos meses Cuando pidió perdón Por todos los hechos Cometidos Por algunos miembros Dentro de la iglesia romana En contra de algunos Segmentos De la humanidad Así yo Hermano Toro En nombre de la iglesia Cristiana Evangelica Le pido perdón Por las ofensas Que le han hecho Desde nuestras denominaciones Hermano Sinceramente Le digo Dios lo bendiga Y lo guarde Haciendo resplandecer Su rostro Sobre su vida Y poniendo En su corazón Paz Siga adelante Con su ministerio Hermano Que habemos Quienes lo apoyamos Y oramos Por usted En ambos lados De la balanza A fin De que Como dice La escritura En Filipenses Capítulo 1 Del 15 Al 16 Y cito Algunos A la verdad Predican a Cristo Por envidia Y contienda Pero otros De voluntad Los unos Anuncian a Cristo Por contención No sinceramente Pensando Añadir aflicción Pero los otros Por amor Sabiendo Que usted y yo Estamos puestos Para la defensa Del evangelio Que pues Dice el apóstol Pablo Que no obstante De todas maneras O por pretexto O por verdad Cristo Es anunciado Y en esto Me gozo Y me gozaré Aún Con amor En el Señor Jesucristo Mi persona Y a lo mejor No es muy simbólico Esto Pero yo le quisiera Dejar esta copia Gracias Ya puedo empezar Por lo de la iglesia Ok Si el pidió Tres minuticos Y yo se lo di Le pido Tres minuticos Y yo se lo di Le pido Tres minuticos Y me lo da Gracias Antes de comenzar Lo que es igual No es trampa El pidió Tres minutos Y yo también Puedo Tres minutos Debo decirle a él Que muy buenas Sus palabras Y se las agradezco Solo que No estoy de acuerdo En una sola idea En que usted Quiso decir Que yo incite al odio O incitaba al odio Y estaba faltando el amor Cuando lo llamaba Hermanos separados O hermanos esperados Y esto No es así Y se lo voy a demostrar Con la Biblia Para que usted se dé cuenta Que no es así Ciertamente Que yo lo llamo Hermanos separados Pero no es un insulto ¿Sabe qué significa Separado? Que antes Cuando Cristóbal Colón Llegó a nuestras tierras 1492 Todos los cristianos Teníamos un nombre La iglesia católica En el año 1520 Martín Lutero Hizo una separación Eso no es un insulto Eso es una verdad Y usted lo sabe En la historia Si digo hermanos Separado Es porque se ha separado Y no es un insulto Simplemente Demostrar que Los hermanos Separados Pertenecían A la iglesia católica Antes de que Martín Lutero Se separara De la iglesia Más nada Eso no es un insulto Y eso no es Incitar al odio En segundo lugar Si Decir que porque yo digo Que la doctrina De los hermanos Separados No es correcta Está en un error Estoy faltando el amor No es verdad Si miramos Como El mismo Jesucristo Trataba Aquellas personas Que eran conocedoras Luis, ayúdeme Con San Mateo Capítulo 23 Versículo 14 El mismo Jesucristo Trataba A los hermanos De otra religión De otra religión Pero que no querían Escuchar la palabra De Jesucristo A pesar de que creían En el mismo Dios A pesar de que tenían La misma Sagrada Escritura Conocida Hasta entonces Sin embargo Jesucristo Usted no me puede decir Que faltó al amor Por decir la verdad No faltó al amor Y fue Y fue Exigente Y fue duro Escúchenlo Hay de vosotros Escribas Y fariseos Hipócritas Usted no me puede decir Que eso faltó al amor Porque entonces Jesucristo Violó el mandamiento Del amor Pero Jesucristo A los escribas Maestros de la ley Conocedores De las Sagradas Escrituras Hasta entonces Y los fariseos Que amaban a Dios Y tenían celos Acuerda de San Pablo En Hechos de los Apóstoles Capítulo 22 Versículo 1 Donde dice Quién era él Un celoso Del Evangelio Creado Fariseo Creado Los pies De Amaliel De modo que Estas personas Amaban a Dios Buscaban a Dios Pero cuando Jesucristo Les trajo el mensaje Les trajo la verdad Y los querían caminar Por esa verdad Pusieron resistencia Y ahí están Las siete maldiciones Para control Los fariseos Hay de ustedes Escriban Y fariseos Hipócritas Hay de ustedes Siete veces Se lo dice Faltó al amor No El amor Lleva a la verdad Decir la verdad Es amor Por eso Ustedes podrán ver Que el mismo San Juan Tercera carta De San Juan Capítulo 1 San Juan Tercera carta De San Juan Capítulo 1 Va a decir Va a decir Que el amor Va unido a la verdad Si yo a ustedes No le digo La verdad No le digo Que están equivocados Equivocados En la doctrina Yo estoy faltando El amor Porque el amor Obra de misericordia Corregir al que se equivoca Darle un consejo Al que lo necesita Eeeh Enseñar al que no Eso no va en contra Del amor Eso es caridad Obras de caridad Escuche como dice San Juan San Juan Capítulo 1 Versículo 1 El anciano gallo El amado A quien amo En la verdad A quien amo No puedo Amar sin la verdad El amor Y la verdad Van muy unidos A quien amo En la verdad Amado Yo deseo Que tú Seas prosperado En todas las cosas Y que tengas salud Así como prospera tu alma Pues mucho me regocijé Cuando vinieron los hermanos Y dieron testimonio De tu verdad De como andas En la verdad No tengo yo Mayor gozo Que este Ego yo hermano No tengo yo Mayor gozo Que este El oír Que mis hijos Andan en la verdad Que que No tengo mayor gozo Que este El oír Que mis hijos Andan en la verdad Un padre Espiritual Dicen mis hijos Él se considera padre Un padre espiritual No puede tener un gozo Más grande Que el saber Que sus hijos Andan en la Pero no puede tener Una tristeza Más grande Que el saber Que sus hijos Andan en la Y yo si amo A mis hijos No puedo dejar Que se vayan Por la mentira Tengo que decirle La verdad Y si yo no le digo La verdad Estoy pecando Al punto Que es el mismo Santiago capítulo Cinco versículo Diecinueve Nos dice Que si algún hermano Se extravia Lejos de la Verdad Fruto del amor Es hacerlo volver Escúchelo Hermanos Si alguno De entre vosotros Se ha extraviado De la verdad Vamos a ver Si dice Déjalo tranquilo No le diga nada Porque si le dice Algo Es falta de amor Vamos a ver Y alguno Le hace volver Ah dice Que si se ha extraviado De la verdad Hay que hacerlo Ese es el deseo mío Yo aquí no vengo A pelear con ustedes Yo aquí solamente Vengo a mostrarles La verdad Para ver si ustedes Quieren volver O no quieren volver Eso es lo único Mi deseo no es ofenderlo Vea todo mi video Jamás lo he insultado Y jamás lo insultaré Le he dicho la verdad Si se la he dicho Y si Y si Decide la verdad Le quiere Si Pero si usted Compara Lo que yo le he dicho La verdad No insulto Y usted puede revisar Todos los videos Que tengo en YouTube No tengo un video Donde lo insulte Pero si Puede ver Como me han insultado A mí Eso que se llaman Cristianos No con No diciéndome La verdad Sino con ira Con rabia Incluso Me han dicho Hasta de que mal Me voy a morir Sin embargo Yo no he reaccionado Mal He reaccionado Como mandarle Evangelio Con amor Con firmeza Pero con la verdad Ahora Si algún hermano Se extravió Lejos de la verdad Fruto del amor Es hacerlo Volver Escúchelo de nuevo Hermanos Si alguno De entre vosotros Se ha extraviado De la verdad Y alguno Le hace volver Oiga lo que viene Sepa Esto es lo que yo quiero Que usted sepa No es odio No es rechazo Es amor Sepa Sepa Que el que haga volver Al pecador Del error De su camino Salirse de la verdad Es un pecado Y es un error Que nadie Van dos Van quinientos años De ese pecado De apostasía Y nadie se lo ha dicho A ustedes En la cara Con amor Y ternura Como hoy yo Con el corazón En la mano Se lo digo a usted Y a usted A todos los hermanos Que es un error Que es un pecado El salirse de la verdad El desviarse A la mentira Es un pecado Que se llama apostasía Y usted sabe Que está En primera de Timoteo Capítulo 4 Versículo 1 Adelante Es un pecado De apostasía Siga Sepa Que el que haga volver Al pecador Del error De su camino Salvará de muerte Un alma Que el mundo entero Sepa de una vez Y para siempre Porque el Padre Luis Le predica A los hermanos Separados Porque Dios Me ha mandado A salvar almas Y si no Para que soy Sacerdote del Dios Altísimo ¿Cuál es mi misión? Salvar almas Y si renuncio A esa misión Que cuenta Me va a pedir Dios A mí alguien Que me muera Es un En serio No es un juego Cuando Dios Me dijo A mí Sacerdote No me eligió En juego Me eligió En serio Y cuando me dijo Vaya y predique El evangelio Por el mundo El que crea Se salvará Pero el que se resista A creer Se condenará Está diciendo Que si yo no le predico La persona No podrá convertirse En su error Pero si yo le predico Y la persona Se resiste a creer Yo estoy libre De pecado Pero la persona Que no quiso creer Se condenará Y no es culpa mía Entonces yo quiero Simplemente Lavarme la mano Como piloto Listo No tengo problema Yo les prediqué La verdad Si no me hicieron caso Eso no hay ningún problema Y termina diciendo Repito lo último Sepa Que el que haga volver Al pecador Del error de su camino Salvará de muerte Un alma Y La cita que a usted No le gustó Y lo expresó ahí De segunda de Timoteo Capítulo 2 Versículo 24 Hoy se la voy a decir De tu a tu Con la palabra de Dios No fue un insulto Fue una reflexión A la luz De la palabra de Dios Para decirle al mundo Que cuando una persona Se desvía de la verdad Cae en los lazos Del diablo Y eso no es un insulto Mío Esa es palabra de Dios Y estamos leyendo De la reina Valera Que usted sabe Que le quitaron sabiduría Y algún día Debería preguntarse ¿Por qué? Vamos a ver Porque el siervo del Señor No debe ser contencioso Observe Aquí no estamos peleando Ni el trajo guante Ni yo tampoco Porque alguno puede decir Es que están peleando Oh no Él habló Yo lo escuché Yo hablo Él escucha No estamos peleando Estamos dando las ideas Brotando las ideas A la luz de la palabra De Dios Si tú algunas De una cita bíblica Yo te doy otra cita bíblica No debe ser contencioso Que es contencioso Que yo le hable a él Con palabra mía Y él me hable a mí Con palabra de él Y entonces Nos pongamos bravos Pero no pongamos La palabra de Dios Si ponemos la palabra de Dios Tenemos una autoridad La palabra de Dios No habla Lo que yo diga O lo que usted diga Ahí está la prueba Va Porque el siervo del Señor No debe ser contencioso Sino Amable para con todos ¿Cómo lo he tratado? Amable Amable Siga Apto para enseñar ¿Qué estoy haciendo? Enseñando Sufrido Que con mansedumbre Corrija Sufrido ¿Cuántos insultos me han dado? Y yo Ustedes no Gracias a usted Hoy De verdad siento que hay hermanos Que también Practican el amor Sufrido ¿Qué? Que con mansedumbre Corrija Dios me pide a mí Corregir Con mansedumbre Como lo estoy haciendo De corazón A corazón Porque sé que Son hombres De buen corazón Con mansedumbre Corrija Pero hay que corregir Si yo no corrijo No soy amante De la verdad Corrijo Que corrija A los que se oponen En este caso Ustedes Que se oponen Y lo vamos a corregir Hoy con la palabra No con insultos Usted lo va a ver Usted va a poner Yo le voy a decir Esto no estoy de acuerdo Por esto Por esto Por esto Por esto Y quizá Dios les conceda Que se arrepientan Dios les conceda Que se arrepientan De que De lo oponerse A la verdad Por eso Hay que ver Quien tiene la verdad Ahorita van a ver Si el tiene la verdad Ustedes la van a ver Si el está en la iglesia De Jesucristo Ustedes lo van a ver La verdad Va a salir Pero si la iglesia católica Es la verdadera Ustedes lo van a ver El que se oponga A la verdad ¿Qué pasa El que se oponga A la verdad Escuche Quizá Dios les conceda Que se arrepientan Para conocer La verdad Para conocer La verdad Siga Y escapen Del lazo del diablo Esto es lo que usted le dolió Pero esto no fue Yo no lo insulté Y escapen Del lazo del diablo El que está en la mentira Y no está en la verdad Está enlazado Amarrado 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 Por el diablo Y dice la Biblia Que hay que asuntarle El mecate Donde está amarrado Por el diablo Otra vez Y escapen Del lazo del diablo En que están cautivos A voluntad De él Solo le hago una pregunta Para comenzar ¿Cómo es que se llama? Disculpe Saúl Saúl Delante de Dios Y delante de los hombres Sería correcto Que yo viera Que usted esté en la mentira Y dice la Biblia Que está en la mentira Está amarrado Por Satanás Y que debe ser liberado Sería correcto A los ojos de Dios Y a la rectitud Cristiana Dejarlo ahí En esa mentira En ese error Sin mostrárselo Para que no se moleste Para que no se ponga bravo No, no es correcto No, no es correcto Pero no me ofendió Ni me molestó Simplemente Señale el hecho Porque estamos Atravesando una situación Que es peligrosa Para nuestro país Y lo que me preocupa Es no que usted incite Al odio Porque lo salga De su corazón Sino porque Muchas personas Pueden malinterpretar Lo que usted está diciendo Gracias Muy bien Esta palabra De este hermano Son dignas De aplaudir Démosle un fuerte aplauso Y aunque usted Griten No Él tiene razón Él tiene razón Y no puedo decirle mentira Porque no es correcto Que ustedes Insulten O traten mal A los hermanos Separados Porque sean De una Fe distinta A la suya O una doctrina distinta Recuerda Del llamado del Papa Amarnos A respetarnos A como que se llama A aceptarnos Como hermanos Pero si Y él tiene razón Hay muchos hermanos Que están jugando Al mismo juego Si hermanos Separados Nos insultan Lo vamos a insultar No Eso no es Eso no es Eso dice Que le dé por la mejilla derecha Ponga la Izquierda No debemos Pablo dice Vence al mal A fuerza de No es correcto Y hoy Quiero recalcar Estas palabras De este hermano Porque no es casualidad Estamos aquí Bajo la acción de Dios Y Dios lo ha inspirado Para que corrijamos Dentro de la iglesia Esa actitud Esa actitud Agresiva Grossera Hacia los hermanos Separados Pero ojo Una cosa Es la actitud Grossera Agresiva Con insultos Y otra cosa Es la actitud Amorosa Respetuosa Con la verdad Para sacarlos Del error No confundir Una cosa Con la otra Ahora Ahora sí Vamos a comenzar Antes de escoger el tema El mundo entero Está esperando Saúl Que usted nos compruebe Biblia en mano Que la iglesia A la que usted pastorea Porque usted Dice ser pastor Es la iglesia Que Jesucristo fundó Debe sustentarlo Bíblicamente Comprobarlo Así el mundo entero Lo verá Si usted no lo hace Ya le decía hace rato El mundo entero Verá que usted Está en una iglesia Que fundó Un hombre Y no Jesucristo Y entonces El mundo entero Dirá ¿Para qué voy a estar Yo en una iglesia Que no es la original Si no es una imitación Y si usted no lo hace Yo sí lo voy a hacer Porque al mismo tiempo Que usted dure Lo voy a dar yo Y la misma pregunta Que usted va a responder La voy a responder yo De modo que usted Primero va a hablarlo Y luego Lo voy a hablar yo Y vamos a ver Pero si la iglesia De Jesucristo Es la iglesia católica Ustedes hoy Lo van a escuchar Y lo van a ver ¿Y por qué? Estar en la iglesia católica Bien Demole un fuerte aplauso Vamos a ver el tiempo El tiempo ¿Cuánto tiempo Le parece a usted Que podamos exponer El tema de la iglesia? A mí me parece A mí me parece Que podría ser Cuarenta minutos Eh Cuarenta minutos Me parece a mí O una hora ¿Cuánto tiempo Le parece a usted? Bueno A ver Vamos a Podemos Cuarenta minutos Cincuenta Cincuenta Vamos a ponerle Cincuenta minutos Cincuenta minutos O cuarenta Vamos a ponerle Cuarenta minutos Vamos a ponerle Cuarenta minutos Pero Saúl Lo repito ¿Y sabe por qué Lo repito? Porque he debatido Con otros hermanos Y compartido Con otros hermanos Y no me han hecho caso Lo repito Saúl Es el tema De la iglesia No es otro tema Si él se sale De ese tema Ustedes verán Que se fue Dio vueltas Como cantinflas Pero no dijo nada Pero si él Se centra en el tema Y lo comprueba Con la Biblia Lo vamos a ver Una de dos O lo vemos Centrado Mostrando con la Biblia Que su iglesia Es la de Cristo O lo vamos a ver Saltando para allí Saltando para allá Diciendo una cosa Por allá De un tema De otro tema De otro tema Pero no va a decir En concreto Porque su iglesia Es la de Jesucristo El mismo tiempo Que luce Lo voy a usar yo Adelante Árbitros El tiempo Pónganse de acuerdo Y Ustedes Ojos abiertos Oídos atentos Porque hoy Tiene que salir Brotar la verdad No nos vamos a insultar Solo va a brotar la verdad Y si ellos tienen la verdad Nos vamos con ellos Pero si nosotros Tenemos la verdad Nos quedamos muy orgullosos Dentro de la iglesia Y ellos deberían volver Y el mundo entero Tiene que conocer La verdad Cuando dos cristianos Que se aman Con la palabra de Dios Conocedores No es un principiante Es un pastor Y conocedores de la iglesia Entonces Exponen cada uno El tema El mismo tema Y el mundo Escucha Tiempo Árbitros Aquí está el micrófono Le dicen a él Avísen ¿Me dicen cuando empiece? Ok, gracias Ustedes le avisan Este es un texto Que todo mundo conoce Todos ustedes conocen Mateo capítulo 16 Cuando la confesión de Pedro Dice Dice aquí Estaban en la región Decesaria Versículo 13 Es casi igual Es que yo tengo La versión de Jerusalén También Pero Sí Ok, no Traje la reina valera Porque el hermano Usa la reina valera Ok, dice ¿Quién dicen los hombres Que es el hijo del hombre? Ellos dijeron Unos Juan El bautista Otros Elías Otros Jeremías O algunos de los profetas Él les dijo ¿Y vosotros ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro Dijo Tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Entonces le respondió Jesús Bienaventurado Eres Simón Hijo de Jonás Porque no te lo reveló Carne ni sangre Sino mi padre Que está en los cielos Yo también te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta pie Esta roca Edificaré mi iglesia Y las puertas Del Hades No prevalecerán Contra ella Nosotros entendemos En los originales griegos Que no dudo Que el hermano También los conozca La palabra Petros Significa Es Pedro Y la palabra Petra Es roca Yo no quiero discutir Realmente Si yo estoy En la iglesia Verdadera Porque iglesia De Jesucristo Solamente hay una Bíblicamente Solamente hay una Iglesia De Jesucristo Y esa iglesia De Jesucristo Se fundó No en esta parte De cesaria Cuando nuestro maestro Le dijo a Pedro Que en su confesión En base a su confesión Se fundaría la iglesia Sino que Se fundó Realmente Cuando nuestro Señor Ascendió a los cielos Y estaban los discípulos Alrededor Viendo como se iba Ahí Es cuando nuestro Señor Nos da la consigna Y de predicar Este evangelio A toda criatura Baudizándolos En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Ciertamente La palabra Católico Significa universal Yo no estoy De verdad Quiero que lo entiendan Por favor Y no No estoy buscando Un ecumenismo No me considero Ecuménico De hecho Dentro de la Iglesia Cristiana en México No me considero Ecuménico Quiero decirles Iglesia de Jesucristo Porque ustedes Son Iglesia de Jesucristo Quiero decirles Que Jesús fundó La Iglesia En base A la confesión De Pedro Y cual es La confesión De Pedro Tú eres El Cristo El Hijo Del Dios Viviente Todos nosotros Creemos En Jesucristo Como el Hijo Del Dios Viviente Hay un canto Que hace muchos años Por cierto Lo olvidé Yo nunca fui Católico Nunca fui Católico Yo no fui Criado En la Iglesia Católica Pero tampoco Fui criado En la Iglesia Evangelica Yo me convencí Cuando alguien Vino Y me predicó El Evangelio Yo no me metí Tanto Si esta doctrina Era buena Si esta doctrina Era mala Dice la palabra Del Señor No estoy dando vueltas Como los testigos De Jimena Dice la palabra Del Señor Si es que luego Nos acusan De que ya empezó A darle vuelta No, no lo estoy dando vuelta Dice la palabra Del Señor En Romanos 14 22 Que pues Tienes tu fe Tenla para ti mismo Bienaventurado Aquel que no se condena A sí mismo En lo que cree Yo no me condeno A mí mismo En lo que creo Y tampoco Los condeno A ustedes En la forma En que creen Yo no vengo Como decía Nuestro hermano Luis Yo no vengo A pelearme Yo no vengo A decir Si adorar Imágenes O no Es bueno O malo Sabemos Por las escrituras Hay miles De escrituras Aquí Que nos dicen La verdad Al respecto Pero ese no es El tema El tema Es la iglesia Y dice Claramente Aquí El Hades Las puertas De Hades No prevalecerán Contra ella Cuando Jesucristo Nos habla De que las puertas De Hades No prevalecerán Contra la iglesia Nos está enseñando Que la iglesia Nunca va a morir Nunca va a ser destruida Esa confianza La podemos tener Nosotros Porque Jesucristo Fue el que nos dio La promesa En la base De lo que dijo El siervo Pedro A Jesús Tú eres el Cristo El Mesías Tú eres el Mesías De Dios De Dios En esa base Se funda la iglesia Ahora bien Históricamente Nos dijo Nuestro hermano Que en mil Quinientos veinte Martín Lutero Se separó De la iglesia Ese dato Es cierto Pero a veces En la iglesia romana No nos dan Todos los datos Porque Martín Lutero No fue el primero Que se separó De la iglesia romana En mil doscientos Cuarenta y tres Cuarenta y cinco Hubo un hombre Que se llamaba Pedro de Baldo Él fue el primero Que se empezó A separar De la iglesia de Roma Y no se separó Curiosamente Como pudiéramos pensar Por las doctrinas De Que llamamos Idolatría No se separó Por eso Se separó Porque la iglesia romana No estaba haciendo Su labor ¿Cuál era esa labor? Amar A tu prójimo Ayudarlo Hacer labor social Como la que hace Nuestro hermano Luis Yo también dirijo Una sociedad Más o menos Parecida A nuestro hermano Luis Y estamos ayudando La iglesia No puede estar Atorada En cuatro paredes No podemos estar Atorados En cuatro paredes No importa En realidad En la manera En que crees O no crees Los seres humanos Tendemos A criticar Todo aquello Que no es Como lo que yo pienso El ejemplo es Si tú pecas Distinto a mí Te voy a juzgar Y a condenar Si tú crees Distinto a mí Te voy a juzgar Y a condenar La iglesia De Jesucristo Universal Según las escrituras Está formada Por todo pueblo Lengua Y nación De los que reciben A Jesús En sus vidas Juan capítulo Uno Verso doce Dice Que a lo suyo Vino A salvar a Israel Pero los suyos No le recibieron El pueblo de Israel Más A los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos De Dios Todos aquellos Que tienen La autoridad De ser hechos Hijos de Dios A través de la creencia En el Mesías En Jesús Formamos parte De la iglesia Yo Siempre ha sido Mi convicción Hermanos Y lo he dicho Siempre Y se lo he dicho A mi amigo Por el cual estoy aquí La iglesia De Jesucristo Es universal Y es invisible Y está alrededor De todo el mundo Y dentro De la iglesia De Roma Hay mucho cristiano Verdaderamente cristiano Tenemos el ejemplo Dentro de la iglesia Cristiana evangélica Tenemos gente Que verdaderamente Es cristiana Porque sigue Los preceptos Tiene Me he atrevido A decir Incluso Que entre las otras Sectas Hay gente Despistada Que realmente Pertenece A la iglesia Y ahí es En donde Coincidimos Nuestro hermano Toro Y yo En lo personal Predicar La verdad Del evangelio Para poder Sacar Los del lazo Del diablo Del error Yo bien Podría decir Que también Hay otros Hay gente Aquí Que está En el lazo Del diablo Pero eso Aunque entiendo Lo que el hermano Toro Nos dijo Hace un momento El decir La verdad Tiene que ir Acompañada De amor Si en realidad Los amo En realidad Les digo Lo que está mal Pero ahorita No les puedo Decir Lo que está mal Porque no Pertenece Al tema El tema Es La iglesia Entiéndase Como iglesia La asamblea De gente Hace un momento La persona Que estaba Adorando Y dirigiendo La alabanza Que por cierto Yo me goce Junto con ustedes Y si alguno Me vio Yo también Estaba brincoteando No me iba A perder La oportunidad De adorar A Jesucristo Junto con Mis hermanos Independientemente De lo que crean O como crean El dijo Algo bien importante Este lugar En este momento Era un santuario De quien De la iglesia La iglesia Viene de la palabra Griega Eclesia Que literalmente Significa Asamblea La iglesia Somos nosotros Como asamblea Del Dios viviente No importa En donde Nos congreguemos Puede ser Un auditorio Puede ser Una parroquia Puede ser Un santuario Puede ser Un templo Pero la iglesia Verdadera Son las personas Que están ahí Congregadas En el nombre De Jesucristo Y donde hay Más de dos Ahí está El Señor Si nos damos Cuenta La iglesia Somos la gente Según las escrituras La iglesia Somos la gente Los redimidos Por el cordero Los redimidos Por la sangre De Jesucristo En la cruz Esos somos Los miembros De la iglesia La pregunta es ¿Tú estás En la verdadera iglesia? Si Iglesias ¿Cuántas hay? Una Solo una Ahora bien Perdónenme La vida Si yo De repente Adoro a Dios En otro lugar Que no es el mismo Soy parte De la iglesia Igual que ustedes Iglesia Solamente Hay una Universal Universal Católica Pero Pero Ay, perdónenme Cuando a mí me preguntan ¿Tú qué eres? Pues yo soy cristiano Pero que Ok, yo soy Yo les contesto De esta manera Yo soy cristiano Y me puedes llamar Católico Porque pertenezco A la iglesia Universal de Jesucristo Si La iglesia Es un hermano Primero me están diciendo Que me regrese Y ahorita les digo Que soy católico Que me dicen Que no O sea Por favor Decídense Otra Soy protestante Soy protestante Sí Pero No porque Proteste Contra ustedes Yo soy protestante Porque protesto Contra el pecado Protesto Contra las violaciones Protesto Contra el feminicidio Somos Iglesia O sea No importa Como te quieras Llamar La iglesia Es una Y está fundamentada En las escrituras Y en lo que dijo Jesús Si no lo quieren Recibir Ni modo O sea No Como dijo Mi hermano Toro No me voy a estar Peleando Yo voy a escuchar Con toda calma Lo que él me esté diciendo Bienaventurado Aquel Que no se condena En lo que cree No podemos Nada Segunda Los Corintios Capítulo 13 Verso 8 No podemos Nada Contra la verdad Sino por la verdad Misma Y la verdad Es la que prevalece Pero La verdad No es relativa La verdad Es absoluta Es universal Y es constante Y tiene que estar Fundamentada Aquí Pero no puedo Hablar de ese tema Solamente Es iglesia La pregunta Yo estoy ¿Estoy en la iglesia Verdadera? No Si estoy Ah El canto Que les iba a decir Hace rato A lo mejor Algunos lo conocen Hermano Decía el canto Más o menos así No importa No importa la iglesia Que vaya Si detrás del calvario Tú estás Si en tu corazón Tienes a Cristo Dame la mano Y mi hermano Serás Eso decía Eso decía Un canto El canto Está fundamentado En las escrituras Porque estamos Fundamentados En la iglesia De Jesucristo Hace rato Estábamos cantando Que la sangre De Cristo Tiene poder ¿Por qué La sangre De Cristo Tiene poder? Porque fue Derramada En la cruz ¿Para qué? Para limpiarme De mis pecados Claro Exacto Hay gente Que dice Que la cruz Es sí Hay gente Que dice Que la cruz Es símbolo De maldición Y sí Sí Entonces Espérame Hermana Ya voy a acabar Porque ya Me Hay algo Que no podemos Dejar pasar Y esto es Una realidad Es la verdad Cuando a nosotros Nos programan Sea ustedes O sea nosotros No vamos a entender Otras cosas Que nos quieran Venir a decir Y esto Hermanos Yo se los digo A mis hermanos Católicos Romanos Y a mis hermanos Cristianos Evangelicos O protestantes Les digo ¿Quieres realmente Atraer a alguien A la iglesia? Enamóralo De Jesucristo No diciendo No atacando Enamóralo De Jesucristo El Espíritu Santo Es El que nos convence De pecado De justicia Y de juicio ¿Quién me debería De convencer realmente Si estoy en el error? El Espíritu Santo Por más que ustedes Me digan Y me amarren Y me torturen Si no Está el Espíritu Santo Detrás de sus palabras No voy a creerlo Si yo estoy diciendo La verdad Y el Espíritu Santo No está detrás De mis palabras Por más que lo hagan No van a creer La iglesia de Jesucristo Solamente una Nunca lo voy a dejar De decir La iglesia de Jesucristo Solamente una Es una La palabra de Dios Dice que es universal La palabra de Dios Dice que es universal Una iglesia universal Formada de toda lengua Tribu y nación Pertenecemos a la iglesia Pertenecemos a la iglesia Gracias Si puede Si puede terminar Puede terminar antes Lo que no puede terminar Más largo Antes si Pero después no Bien Yo solamente Le dije Que prestaran atención Porque él tenía La oportunidad De convencer al mundo Que es la iglesia de Cristo Ya lo escucharon No necesito nada Gracias Un aplauso fuerte Para la hermana Ahora yo quiero Me dicen el tiempo Ustedes Me dicen el tiempo Ya Ya Ahora yo quiero mostrarle Que también estoy de acuerdo Lo que él dijo La iglesia es Una Y es católica Eso Lo estamos de acuerdo No hay ningún problema Ahí estamos bien ¿Dónde marca la diferencia? Marca la diferencia En varias cosas Que voy a aclarar Cuando él toma Mateo capítulo 16 Versículo 13 En adelante Cuando eso fue A la cesarea de Filipo Eh Saúl Eh Permíteme que me Que hable con usted Porque Eh Es la persona Que tengo al frente Que pueda dirigirle En el nombre del Señor La palabra Eh Cuando Mateo 16 Del 13 en adelante Venga Luis Se dirige Escuche lo que pasa Viniendo Jesús A la región De cesarea De Filipo Preguntó a sus discípulos Diciendo ¿Quién dicen los hombres Que es el hijo del hombre? Ellos dijeron Unos Juan el Bautista Otros Elías Y otros Jeremías O alguno de los profetas Él les dijo Y vosotros ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro Aquí está la diferencia Donde él dice Lo que respondió Simón Pedro Paren la oreja Doña Lupa Doña Lupa Pongan la Lupa Y ustedes van a ver Donde está la diferencia Y hay una gran diferencia Él dice Cristo fundó La iglesia En la profesión De fe De Pedro Cuando Pedro dijo Que Jesús Era el Cristo El hijo de Dios vivo Y todo el que confiese Que Jesucristo Es el hijo de Dios vivo Pertenece a la iglesia Católica A la iglesia de Cristo Fue lo que Yo entendí Y lo ratifica Claro Es lo que dije Pertenecemos a la iglesia universal Ahora Vamos a escuchar Lo que dice Pedro Simón Pedro dijo Tú eres el Cristo El hijo del Dios viviente Sobre esa Según él Sobre ese fundamento Cristo edifica La iglesia Al punto Que toda persona Que confiese Que Jesucristo Es el hijo de Dios Ese pertenece A la iglesia de Cristo Y él lo ratificó Ahora yo le voy a mostrar Una persona Que dijo Que Jesucristo Era el hijo de Dios Y a ver Le preguntarle Si pertenece A la iglesia católica Esa persona Marcos 1 23 Alguien que profesó Que Jesús Era el hijo de Dios Lea 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 El 24 Diciendo Ah El 23 23 23 Pero había En la sinagoga De ellos Un hombre Con espíritu Inmundo Un demoniado Que dio voces Dio voces Y van a ver Si este demonio Era católico A ver Si pertenece A la iglesia de Cristo Porque todo El que confiesa Que Jesucristo Es el hijo de Dios Es la iglesia de Cristo El católico Y decía Ah Que tienes con nosotros Jesús Nazareno Has venido Para destruirnos Sé quien eres Aquí Que dice la gente Quien soy yo Uno dice que Juan Bautista Otro que Elías Otro que Jeremías Y tú Y usted Quien dice Tú eres el Cristo El Mesías El Hijo de Dios Vivo Ahora Satanás Dice la misma Palabra de Pedro Sé quien eres Has venido Para No Sé quien eres Sé quien eres El Santo De Dios Otra vez Sé quien eres El Santo De Dios Que dijo Pedro Que dice la gente Quien soy yo Dice Uno que Elías Otro que Jeremías Otro que Juan Y usted Quien dice Tú eres el Santo De Dios Lo mismo Que Satanás Repítame Él dice Que no dijo Lo mismo El El Mateo Capítulo 16 Versículo 10 10 15 A ver 15 ¿Qué dice Mateo 16 15 A ver Si era lo mismo No Él les dijo Y vosotros ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro Dijo Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente ¿Qué es el Hijo de Dios? El Santo de Dios El Cristo ¿Qué es el Cristo? El Unido de Dios ¿Qué dijo Satanás? Tú eres el Unido El Santo de Dios Con la Biblia Yo le puedo comprobar Que no es verdad Que si Satanás Confiesa Que Jesús Es el Santo de Dios Ya pertenece A la Iglesia de Dios Ya no hay ningún problema Eso no es correcto Cuando Él dice Pero todo aquel Que confiese Mi nombre A los suyos Vino Juan 1 12 A los suyos Vino Los suyos No lo recibieron Pero el que lo recibió Le dio potestad De ser Hijo De Dios Pero él No hace hincapié En la frase Dice Pero el que le recibe El que cree En su Palabra El que lo acepta En su Palabra Le da la potestad De ser Hijo De Dios Pues mire Los que reciben En su Palabra Los que le creen En Jesucristo No solo Que diga Señor Señor Él ya lo sabe Si no hay que cree En su Palabra Y sabe que fue Lo que dijo Él en su Palabra Volvemos entonces Mateo 16 18 Tú eres Pedro Y sobre esta piedra El Verbo El Verbo El Verbo En futuro No en presente No dijo Edifico la Iglesia La edifico ya En la persona No en la En la Como que se llama En la profesión de Pedro No no dijo La edifico en la profesión Dijo Edificaré Futuro Edificaré Mi Iglesia ¿Quién es el que va a edificar? Cristo Nosotros los Católicos Decimos que Cristo le dijo a Pedro Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Pedro no se llamaba Pedro Se llamaba Simón Por algo le cambió el nombre Si no para que le cambie el nombre Que alguien me diga Pero si le cambió el nombre de Pedro Que significa piedra Y le dice Sobre esta piedra Edificaré Entonces Que eso va A edificar Él es el que edifica La Iglesia Y la va a edificar En torno a Pedro Y por qué en torno a Pedro Tiene pruebas Si tengo pruebas Voy a mirar cuando Cristo Comienza a edificar la Iglesia Y él lo sabe Que en el día de Pentecostés Había gente de toda la raza y nación Católica Pero no bastó con decir Jesús Señor Hechos 2 Luis Ustedes van a ver Que cuando viene el Espíritu Santo Ahí comienza Cristo A edificar la Iglesia Como dice la Biblia Que lo hace Cristo Edificando Edificaré Pedro Comienza A dar un discurso Hechos capítulo 2 Versículo 13 Más otros Burlando Se decían Están llenos de mosto Entonces Pedro Aquí está Pedro Poniéndose en pie Con los once Con los once Pedro Al lado de los once Representando a los once Alzó la voz Y les habló diciendo Y les dio el discurso Que ustedes lo saben Versículo 41 Cuando Pedro Termina de hablar ¿Qué pasa? Así que Los que recibieron Su palabra La palabra Que Pedro Les predicó La recibieron Al recibir La palabra Reciben a Jesucristo Pero ¿Quién estaba al frente? Pedro Los que recibieron La palabra Fueron bautizados Y se añadieron Aquel día Como tres mil personas Y se añadieron Aquel día Mire como la iglesia Se va edificando Se añadieron Aquel día Como Tres mil Jesús dijo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré Ya Pedro El representante De Cristo En la tierra Lanzó El discurso La palabra Y comienza Edificar la iglesia Cristo Como lo había prometido Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré La iglesia Al punto Que el versículo 47 Dice Alabando a Dios Y teniendo favor Con todo el pueblo Y el Señor Aquí ¿Quién va a edificar la iglesia? Jesús le dijo Tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré Yo voy a edificar El Señor Repítelo Y el Señor El Señor El Señor El Señor El Señor Y el Señor Y el Señor Añadía Cada día A la iglesia Está edificando Edificaré Mi iglesia El Señor Añadía Está edificando Cada día A la iglesia A los que Habían de ser salvos Dejo una iglesia Para que la gente Se salga de la iglesia O para que se integre A la iglesia Y si se integra A la iglesia Hay garantía De salvación Y va salvando A todos los que Se integraban A la Jesús Cumplió su palabra Edificaré Ya él no está Pero está edificando La iglesia ¿Quién lo está representando? ¿Quién lanzó El discurso? Pedro Jesús comienza A edificarla Iglesia Y sigue edificando La iglesia Usted ve Todo hecho Los apóstoles Lo que hicieron Para que nosotros Lo creamos Cuando Pedro Comienza Ya a trabajar Por la obra Del Señor Dios va Edificando la iglesia Y miren Ustedes Que Pedro Pasa a ser Una ficha Importante Para la iglesia Esa La que viene En el Espíritu Santo Esa Que Cristo Está edificando Congregando Capítulo 5 Versículo 15 Como Cristo Está edificando Y lea Desde el 14 Luis Desde el 14 Como Cristo Está La lupa Estamos mirando Que Cristo Está edificándola En la persona De Pedro Que dice Que no es En la persona Que es En la confesión Pero no me lo pudo Comprobar Con la Biblia Yo le estoy Comprobando Con la Biblia Que es En la persona De Pedro Veanlo 5 14 Y los que creían En el Señor ¿Se acuerda? El Señor Iba agregando A la iglesia A los que se iban Salvando Aquel día Se creyeron Tres mil Personas Otra vez Luis Y los que creían En el Señor Los que creían En el Señor Aumentaban más Aumentaban más Y más Se va edificando Se va edificando La iglesia Más Ahora vamos a ver Cual es la piedra Donde Cristo Edificó La iglesia Porque En gran número Así De hombres Como de mujeres Ahí viene Ahí viene Doña Lupa Tanto Que sacaban Los enfermos A las calles Y los ponían En camas Y lechos Para que al pasar Pedro ¿Quién? Para que al pasar Pedro ¿Quién? Para que al pasar Pedro A lo menos Su sombra Callese sobre Alguno de ellos Cristo Está añadiendo A la iglesia Gran cantidad De gente Que se va salvando Pero ¿Quién le predicó? Pedro Y la gente Ponía a los enfermos Para que cuando pasara Al menos La sombra Que está diciendo En castellano Teológicamente La Biblia Que Pedro Si es el representante De Cristo Al punto Que su sola sombra Hace que los enfermos No se sale Pero no basta Con eso Sigue edificando La iglesia Sigue edificando La iglesia Vamos al capítulo Nueve Versículo Treinta y dos En el treinta y dos Sigue edificando Cristo La iglesia Aconteció Que Pedro ¿Quién? Pedro En el que Cristo Prometió Y lo está cumpliendo Edificaré En mi iglesia Tú eres Pedro Edificaré La iglesia Aconteció Que Pedro Visitando A todos Vino también ¿Qué hacía Pedro? Él dijo Todos los que creen En Cristo Pertenecen A la iglesia Católica A la iglesia Universal Sí es verdad Pero están Pastoreados ¿Por quién? Pedro Pedro Lo visitaba Todo Aconteció Que Pedro Visitando A todos Ese Todo Se refiere A los creyentes Hay alguien Representante De esa iglesia Pedro Lo visitaba Todos Visitando A todos Pedro Vino también A los santos ¿Ustedes tienen santos En su iglesia? ¿Creen en los santos? No Los católicos Sí Pongan cuidado A quien visitaba Pedro Visitando a todos Vino también A los santos A los santos En la iglesia De Jesucristo Donde está Pedro Donde la sombra De Pedro Sanaba a los enfermos Donde Cristo Está edificando la iglesia En esa iglesia Hay Santos Y lo tenemos En la iglesia Católica La reina Valera Aunque le quitaron Sabiduría Y Pedro Visitaba A todos A todos Y en esa iglesia Hay santos Por eso Usted y yo Debemos estar En esa iglesia Porque cuando yo Me uno A esa iglesia Me salvo Porque cuando yo Me uno A esa iglesia Ahí están Los santos De Dios Pero están gobernados Por Pedro Y por qué Están gobernados Por Pedro Porque Jesucristo En Juan Capítulo Veinte Veintiuno Versículo Quince Él bien decía Que en la iglesia Una congregación Y en eso Estamos de acuerdo Pero él decía Una congregación Que confiesa Que Jesús Es el Señor Listo Mientras que la Biblia Dice otra cosa La iglesia Es una congregación Un rebaño Donde hay muchos Reunidos Pero que está Gobernada Por un Hombre Que Dios Dejó Escúchelo Cuando hubieron Comido Hubieron Muchos Los discípulos De Cristo Jesús Dijo A Simón Pedro A Simón Se llamaba antes Pero después Le puso piedra Pedro Simón Hijo de Jonás Me amas más Que estos Me amas más Que esto Doña Lupa Es una congregación Estos muchos Creyentes en Cristo Pero esa congregación Que se llama Iglesia O rebaño de Cristo Tiene alguien Quien lo gobierne Pedro Le respondió Sí señor Tú sabes que te amo Ahí viene Él le dijo Ahí viene Apacienta mis corderos Los corderos No dicen Yo soy Yo creo en Cristo Confieso que Cristo Es el Señor No me dejo Pastorear por Pedro Porque Pedro No lo quiero Yo solo basta Creer en Cristo Y yo soy salvo No eso le dijo La tarea Que yo le doy Es Pastorea Las ovejas Mías De yo O sea La de Martín Lutero La de Pánfilo La de Petronilo No La de Cristo Sí La de Pastorea Pedro Apunto Que San Lucas Capítulo 22 Versículo 31 San Lucas 22 31 Verá que Jesús No dice Que la iglesia Va a estar A la deriva Por el mundo Y que cualquiera Que crea Como él dice Cualquiera Que crea Ya pertenece A la iglesia De Cristo Vamos a ver Dijo también El Señor Simón 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 He aquí Satanás Satanás Os ha pedido Para zarandearos Como a trigo A la iglesia A la congregación Satanás pidió permiso Para zarandear La iglesia de Cristo La congregación Como se hace Como se hace con el trigo ¿Sabe qué es zarandear? Dividir Separar Mamá Se paraba Mamá Agarraba El café Lo tostaba Lo dejaba Lo secaba Y luego Lo molía Y lo metía aquí Y lo ponía Con una tapa grande Con algo grande Echale aire Y a lo que echábamos aire La pipa caía aquí La pepa Como ustedes le dicen Aquí Y la basura Caía Allá La zarandeaba Para que Dividiera La pepa Le dice pepa La pepa De la concha Así Satanás Quiere dividir La iglesia Zarandearla Como se hace Con el trigo ¿Cómo podemos Tener Una sola iglesia No dividida Católica Universal Y de Jesucristo Paren la oreja Lupita Mejor Lupita Pero yo He rogado Por ti Aquí Primacía de Pedro Otra vez Luis Pero yo He rogado Por ti Mi pregunta Saúl Yo me pregunto Y no No me respondo Pero me hago la pregunta ¿Por qué no rogó? Por Santiago ¿Por qué no rogó por Juan? ¿Por qué no rogó por los otros? ¿Por qué por Pedro? Yo he rogado por ti Segundo Que tu fe No falte Que tu fe no falte Tarea Lupita Tarea ¿Cuál es la tarea de Pedro? Cosa que los hermanos Separados No aceptan Pero que aquí está Pruebas tengo Y tú Una vez vuelto Ahí viene Confirma A tus hermanos ¿Qué? Confirma A tus hermanos ¿Qué? Confirma A tus hermanos La iglesia La iglesia de Jesucristo Es una congregación Donde Jesucristo Dejó A un hombre Encargado De confirmar A sus hermanos En la fe Cuando el diablo Los quiera Zarandear Dividir con el trigo Y hago un paréntesis Hoy día el diablo Quiere zarandear La iglesia Y hasta Hay sacerdotes En contra del Papa Hay obispos En contra del Papa Hay laicos En contra del Papa Entonces ¿Qué debemos hacer Nosotros Para Estar en la iglesia De Cristo Y no dejando Zarandear Agarrarnos De la mano De Pedro Porque Jesús Le dijo Satanás pidió permiso Y eso Tiene que cumplir Ya Dios Le dio permiso Para zarandear La iglesia Pero yo he rogado Por ti Fortalece a tus hermanos Para no ser zarandeado Por el diablo Me agarro De Pedro Si hay cura Si hay obispos En contra del Papa Mis respetos Pero yo No me voy con ellos Yo me voy Con el Papa Porque Jesús Rogó Por Pedro Católico Que no ame Al Papa No está En la iglesia De Cristo Está dividiendo La iglesia Y tenemos Que aferrarnos A él Hay muchas páginas Por internet No la busquen Pero si algún día La encuentran Se van a acordar De mí Que odian Al Papa Y dicen Página tal Católica No Católica No Con el nombre De Católico Porque la iglesia De Jesucristo Tiene A un Pedro Que va A fortalecer La fe De sus hermanos Edificaré Mi iglesia Jesucristo Va a edificar La iglesia En Pedro Y dice Tiene que fortalecer A mis hermanos Porque ahí se va Edificando La iglesia Por eso Ustedes verán Que en San Pablo En Efesio Capítulo 2 Versículo 20 Utiliza Las mismas Palabras De Jesucristo Edificaré Mi iglesia Aquí utiliza Esa misma Palabra Vamos a ver Como lo dice La reina Valera Edifíquense Aquí está Jesucristo Es el que edifica Él va construyendo Y ustedes y yo No estábamos En ese tiempo Ahora nos queremos Agregar Que tenemos que hacer Basta con decir Creo en Cristo Ya soy de la iglesia De Cristo No Doña Lupa Que tenemos que hacer Edifíquense Sobre el fundamento De los apóstoles No podemos Ignorar A los apóstoles De Cristo No podemos Ser la iglesia De Cristo Quitando a los apóstoles De Cristo Y los apóstoles De Cristo Estaban gobernando Por Pedro Yo he rogado Por ti Fortalece a tus hermanos Mira Me amas Apacientan mis corderos Entonces la iglesia De Jesucristo Existe Es una Es católica Pero es aquella Que está gobernada Por Pedro Y lo sabemos Y la iglesia Reconoce a Pedro Como jefe de la iglesia Y se preocupa Hecho de los apóstoles Capítulo 12 Versículo 5 Hecho de los apóstoles Capítulo 12 Versículo 5 Como la iglesia De Jesucristo Reconoce A Pedro Como el jefe Y está pendiente De él Así que Pedro Estaba custodiado En la cárcel Estaba en la cárcel Pero la iglesia Hacía sin cesar Oración a Dios Por él Es el jefe de la iglesia Y toda la iglesia La congregación Todos los días Hacía en oración Sin cesar Por él ¿Por qué? ¿Por qué? Por algo Por algo Porque si no Hacía en oración Uno O el otro Pero toda la iglesia Por Pedro Entonces Vemos Que Según la Biblia Jesucristo Si funda una iglesia Y si hay una iglesia Pero esa iglesia Está gobernada por Pedro Más todavía San Pablo En primera de Timoteo Capítulo 3 Versículo 15 No viene a decir Que esa iglesia De Jesucristo Es Fundamento 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 Y base De la verdad O sea Que no puede haber verdad En mis labios O en el labio de Saúl Si no está en la iglesia de Cristo Si se sale de la iglesia de Cristo No habrá verdad en sus labios Escúchelo Te escribo esto Aunque tengo la esperanza De ir pronto a verte Para que si tardo Sepas como debes conducirte En la casa de Dios En la casa de Dios Dale Que es la iglesia Aquí aparece Que es la iglesia Aquí aparece la iglesia Que es la iglesia Del Dios viviente No de Martín Lutero No de Carlos Parán No de José Mí No de cualquier hombre La iglesia Del Dios vivo Esa es la diferencia Entre la iglesia católica Y las sectas La iglesia Del Dios vivo La iglesia de Cristo Fundada en Pedro E Como por tanto En la casa de Dios Que es la iglesia Del Dios vivo Y escuchen Porque es importante La iglesia Que es la iglesia Del Dios viviente Columna Y baluarte De la verdad Ustedes recuerdan El ejemplo Que le puse De Sansón Sansón Era un hombre De Dios Muy de Dios Y cuando le sacaron Los ojos Se lo llevaron Ya le dijo Señor Ya no más Dame un poquito De fuerza Para vengarme De mis enemigos Y le dijo Que lo llevaba Hey Luis Llévame Llévame Las columnas Al fundamento Del templo Del lugar Y lo llevaron Y lo pusieron En las dos columnas Y estaba Divirtiendo La gente Y la gente Riendose De Sansón Y dijo Sansón Dios mío Por última vez Señor Dame la fuerza Muera Sansón Con todo Su enemigo Bum Destruyó Las columnas Y cuando Sansón Destruyó Las columnas Todo Todo se fue Para el suelo Y dice la Biblia Que la iglesia Es Columna De la verdad Y que lo que el diablo Tiene que destruir La columna Para que la verdad Se vaya Para el suelo Y brote la mentira Pero aquí no Aquí sale la verdad Y la mentira Se va para el suelo Tiene que brotar La verdad Al destruir La verdad Al destruir La iglesia Se destruye La verdad Pero de que iglesia Estamos hablando Puede decir El de la iglesia Mía El otro puede decir De la iglesia Mía El otro puede decir De la iglesia Mía Y el dice La iglesia Ahí no se refiere A la iglesia católica Ahí se refiere Al que confiese En Cristo Y ya No Estamos leyendo 315 Pero el 315 Viene después Del 14 Y el 14 Después del 13 Y el 13 Después del 12 Y así llegamos Al uno Al uno Para mirar De que iglesia Estamos hablando Palabra fiel Si alguno Anhela Obispado Estamos hablando De una iglesia Que tiene Obispo Como tenemos nosotros Un aplauso Para el obispo Eso Lo tenemos Desde siempre En la iglesia Otra vez Es palabra fiel Si alguno Anhela Obispado Buena obra Desea Buena obra Desea Y que es un obispo No sabemos Pero le vamos a mostrar Que la iglesia De Cristo No es el que diga Jesús es el Señor O es el hijo de Dios Como el diablo Lo dijo también No Es el que está En una iglesia Que hay una jerarquía Donde hay un jefe Pedro Donde hay otros Que ayudan a gobernar Esa iglesia Versículo 4 Para que lo compruebe Lupita Lo que estoy diciendo Con bases bíblicas Y es lo que él dice Es verdad Yo no lo puedo convertir Yo lo único que puedo hacer Es cumplir lo que Jesús me dijo Vaya por el mundo entero Y predique el evangelio A toda criatura Y ahí estaba Saúl Metido A toda criatura El que crea El que crea Se salvará Y si Saúl Se resiste a creer No lo digo yo A ver Lupita Una iglesia Una iglesia ¿Se acuerda? Columna y base de la Y en esa iglesia Hay obispo ¿Y cuál era el cargo Del obispo? Que gobierne bien Su casa El obispo Era casado Había obispo Casado Y había obispos Soltero Pablo Era soltero Juan Era soltero Pedro Se supone que era Casado Bueno El obispo Que es casado ¿Qué tiene que hacer? Que gobierne bien Su casa Ajá ¿Por qué? Vamos a ver Que tenga A sus hijos En su gestión Con toda honestidad Y aquí con la ayuda de Lupita Vamos a hacer eso Pues el que no sabe gobernar Su propia casa ¿No sabe qué? El que no sabe gobernar La Lupita La palabra clave Gobernar En la iglesia de Cristo Vamos a ver Si hay quien la gobierne O cada quien hace lo que le dé la gana Vamos a ver El que no sabe La palabra gobernar Otra vez Pues el que no sabe gobernar Hay quien gobierna En la iglesia de Cristo El que no sabe gobernar Su propia casa Su propia casa ¿Cómo cuidará De la iglesia de Dios? No es que yo diga Soy de Jesucristo Creo en Jesucristo Debo dejarme gobernar Por los obispos Yo estoy aquí Soy muy cura Pero si el obispo no me hubiese dado permiso No estuviera aquí Gracias Monseñor Yo le pague Porque dice la Biblia Que el obispo ha sido puesto por Dios Para gobernar la iglesia del Dios vivo Entonces como me puede decir a mí Que en la Biblia no hay constancia O que cualquier persona puede decir Yo soy la iglesia de Cristo No Por eso Pablo Le estoy leyendo el 4 Y recuerde Le estoy leyendo el 1 Timoteo 3 4 Y en el 15 Después del 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13 Y en el 15 Y en el 15 dice Para que sepa como tiene que portarse en la iglesia de Dios Están los obispos Pero que más había en el obispo Que había más en la iglesia Versículo 8 Solo los obispos Los diáconos Ah, también los diáconos También están los diáconos Y ustedes saben Que en la iglesia del Dios vivo Existen los Diáconos Ah, entonces Vemos como hay una jerarquía Alguien que gobierna la iglesia Que me vengan a decir a mí Que la Biblia no dice Que debe haber alguien que gobierne la iglesia Pruebas tengo Se le respeta Pero le estoy mostrando con la Biblia No lo puedo obligar a creer Ni a él, ni a nadie Mi deber es Exponer la verdad Por eso Mira El Señor me dice En Ezequiel capítulo 2 Versículo 1 Escucha lo que dice el Señor Ciertamente yo no lo puedo obligar Y él dice Si nos cerramos Nadie me puede obligar a creer Y eso es verdad Solo el Espíritu Santo Y eso es verdad Y eso está escrito Pero la Biblia dice Que el hecho de que ellos no quieran creer No por eso me tengo que callar la boca Escúchelo Ezequiel capítulo 2 Versículo 1 Me dijo Hijo de hombre Me dijo Toro Ponte sobre tus pies Ponte sobre tus pies Y hablaré contigo Y hablaré contigo Mande Señor Y luego que me habló Entró el Espíritu En mí Y me afirmó Sobre mis pies Y oí Al que me hablaba Y me dijo Y me dijo ¿Qué me dijo el Señor? Hijo de hombre Yo te envío A los hijos de Israel Agentes rebeldes Que se revelaron contra mí Que se revelaron contra mí Martín Lutero Se reveló contra la iglesia Ellos y sus padres Se han revelado contra mí Martín Lutero Y todos los descendientes de él Las sectas Hasta este mismo día Hasta hoy Y usted Tristemente Está en ese grupo Yo pues Te envío A hijos de duro rostro Y de Empedernido corazón Duro El mismo dijo Si yo me cierro ¿Quién me va a hacer creer? Si ahí está escrito Siga Y le dirás Así ha dicho Jehová El Señor Así ha dicho el Señor Mi deber es decirle Esta es la verdad Aquí está escrito Capítulo y versículo Siga Acaso ellos escuchen Acaso ellos escuchen Pero si no escuchan Pero si no escuchan Porque son una casa rebelde Porque son una casa rebelde Siempre conocerán Que hubo profeta Entre ellos Saúl Usted hoy a lo mejor no crea Pero sepa Que un sacerdote del Dios Altísimo Con el corazón en la mano Con la Biblia Con pruebas Se lo mostró Que crea usted O no crea Ese no es mi trabajo Mi trabajo es hacer Lo que estoy haciendo Con amor Es expresarse Y tú Hijo de hombre Y tú Hijo de hombre No le estén más ¿Cómo le dice? Y tú Hijo de hombre No le estén más Ni tengas miedo de sus palabras Me van a insultar Gracias a Dios Este es un hombre De buen corazón Que lleva el Evangelio También en su mente Y en su ser Cinco minutos Gracias Aunque te hallas Entre zarzas y espinos Y moras Aunque me halle Entre zarzas y espinos Y moras con escorpiones No tengas miedo De sus palabras Ni temas delante de ellos Porque son casa rebelde Les hablarás Les hablarás mis palabras Escuchen O dejen de escuchar Eso no importa Porque son muy rebeldes Lo ha repetido Varias veces Más tú Hijo de hombre Oye Lo que yo te hablo No seas rebelde Como la casa rebelde Y que es lo que Él me dice Que les predique Y si no les predico ¿En qué me convierto? En un rebelde Como ellos Ahora ven ¿Por qué les predico? Porque si yo no les predico No es Si yo les predico No es porque los odie No es porque siempre Terror Sino porque el Señor Me dice Y si usted no me hace Caso a mí De predicarle Aunque ellos no le escuchen Usted se ha convertido En un sacerdote rebelde Que no está haciendo El trabajo Que tiene que hacer Termino ¿Me quedan cuantos? Tres minutos Cuando me quede uno Me dice Efesios capítulo Tres Versículo Veinte Al veintiuno Efesios Tres Veinte Al veintiuno Escuche Y a aquel que es poderoso Para hacer todas las cosas Mucho más abundantemente De lo que pedimos O entendemos Según el poder Que actúa en nosotros A él Sea la gloria Saúl A Dios Sea la gloria En la iglesia Saúl A Dios Se le da la gloria En la iglesia En Cristo Jesús Y en Cristo Jesús En la cabeza En la iglesia En su cuerpo Por todas las edades Por todas las edades No dice Hasta que llegue Martín Lutero Y funde otras Por los siglos De los siglos Por siempre Y termina diciendo Amén Amén Significa Esto no lo cambia Nadie Así es Y así será Por eso Nosotros tenemos Que mantenernos En la iglesia Dándole la gloria A Dios No podemos salirnos De la iglesia Tenemos que sujetarnos A la iglesia Tenemos que ser Obedientes a la iglesia Tenemos que amar A la iglesia Mateo capítulo 7 Versículo 21 Decía Decía Un hermano Me decía Para que peleamos Sobre esto Ya La última Pues ahí cerramos Para que peleamos Sobre esto Si en el cielo Nos vamos a encontrar Todos En el cielo En el cielo En el cielo En el cielo Tomando un café Con Dios Y echando risa Mira como nos peleamos En la tierra Vamos a ver si es verdad Que dice Mateo 7 21 No todo El que me dice Señor Señor Entrará En el reino De los cielos Es mentira Que todos Vamos a ir a tomar Un café Con Dios Es mentira Eso no está En la Biblia Siga Si no El que hace La voluntad De mi padre Saúl Escucha Lo que viene Saúl Oiga Que está En los cielos Muchos me dirán No caigan eso Muchos me dirán Me dirán En aquel día Señor Señor No profetizamos En tu nombre Yo sé Que usted predica La palabra De Dios En el nombre De el Señor Y en tu nombre Echamos fuera Demonio Yo sé Que usted también Expulsa demonios Y en tu nombre Hicimos Muchos milagros Yo sé Que usted a lo mejor Tiene muchos milagros Y entonces Les declararé Nunca Les conocí Apártense de mí Hacedores de maldad Por eso Le estoy predicando Para que no le suceda eso Vean hermanos Que no peleamos Ni tampoco vamos a pelear Solo Hablamos Ustedes saquen conclusiones Ustedes miran Pueden retroceder el video Pueden analizar Lo que él expuso Y lo que yo expuse Y pueden mirar A ciencia cierta Si el padre toro Le gusta pelear Con los hermanos Separados O lo único que le hace Que le explica Con la Biblia La verdad Eso es Este es el trabajo Que eso nos ha mandado Ahora Vamos a la segunda parte Quieren un tema específico Quiere seguir hablando usted O quiere hablar usted Quiere un tema específico Como Póngase de acuerdo ¿Qué quiere hacer? El mismo tema Oh Un aplauso Un aplauso El mismo tema Porque ahora sí Ahora sí Queridos hermanos No solamente Van a oír a Saúl No solamente Van a oír a Luis Toro Ahora van a oír A Manuel De otra iglesia Puede ser que Esa sí sea La de Cristo Pero si él no No lo comprueba Con la Biblia ¿Cómo le llamaba? Manuel Si usted no lo comprueba Con la Biblia Manuel El mismo respeto Y el mismo amor Pero no le vamos a creer Por tanto Asegúrese De que usted No va a hablar Con la Biblia ¿De acuerdo? Le dan el tiempo Dale el tiempo Lo mismo Nosotros Sí Pero si se sale Del tema ¿Cuánto? No No Lo que Nosotros Quedamos 40 minutos Pero Pero Árbitros Si se sale Del tema Tema De la iglesia Él Lo hizo Cuando se salía El mismo Volvía Y si no Los árbitros Lo decían Y así Así es Así es Que Necesitamos Que no se salga Del tema Sí Pues antes De seguir Quisiera hacer Una oración También ¿Puedo hacer Una oración? No Perdón Una pregunta Perdón Una pregunta Que aquí Me dicen Que si Continuamos Directo O hacemos Un receso Primero A ver A ver Levanten La mano Los que Quieren Que continuemos Sin hacer Receso Levanten La mano Va la mano Los que Quieren Un receso Entonces Entonces A ver Oigo el tambor Oigo el tambor A ver Una barra Vamos a hacer Una barra A ver Vamos a hacer Una barra A ver Viva Aguascalientes Viva Aguascalientes 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 Así para que se despierta Seguimos No, seguimos 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 Si usted quiere Que sigamos Seguimos No hay ningún problema Ahorita Hacemos un receso ¿Qué? Ah Pero antes Sí Antes Vamos a aprovechar Para que Para refrescar La memoria Antes de la oportunidad De la mano Estamos en vivo Y ustedes Lo van a ver En su casa Ustedes van a llegar A su casa Para verlo De nuevo Para que lo disfruten Lo gusten Pero tienen que Suscribirse al canal Porque si usted Lo ven Y no se suscriben No están apoyando La obra Que estamos realizando Y tiene que darle Me gusta Y compartirlo Mandárselo también A los hermanos Separados Con gusto Con amor Es compartir La enseñanza Del Señor Vamos a escucharle Entonces Con respeto Así como me escucharon A mí Así como me escucharon A mi hermano Puede ser entonces Que aquí venga La verdad Vamos a escucharlo Pero ustedes Tienen ojo para ver Y tienen oído Para oír Y la palabra de Dios Nos hace permanecer En la verdad Recuerde Que no se salga De la Sí Pues quiero hacer una oración Antes de seguir Padre Todopoderoso En el nombre Glorioso De Jesucristo Aquí estamos En su presencia Toda la autoridad Usted tiene Todo poder Autoridad En el cielo Y en la tierra Dios Y el Espíritu Santo Que está con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Señor Aquí estamos Mire Señor Somos almas Que necesitan De la presencia De un arrepentimiento Genuino Y verdadero Dios Donde hay un cambio De vida Hay una nueva Regeneración Un nuevo nacimiento Para estar En la gloria De Dios Señor Exáltese Usted Nada más A usted Sea toda la gloria Solamente Jesús Al Dios Omnipotente Toda la avanza Y toda adoración No podemos hacer Nada En nuestras propias Fuerzas Yo no tengo Ningún poder No tengo Ninguna fuerza Toda mi dependencia Viene del Espíritu De Dios En el nombre De Jesucristo Que le da la gloria Al que vive y reina Amén Gloria a Dios Antes de seguir adelante Dejen decir Es algo Yo me honro Cuando me llaman Hermanos Separado Saben por qué me honro Porque si no hay Separación Del pecado Estamos condenados Las cosas Separación Significa Consagración Dedicación Y si las cosas En el judaísmo Se santificaban Para el servicio De Dios Cuanto más Los seres humanos Deben ser consagrados Separados Del mundo Para darle a Dios Toda la gloria En un testimonio Vivo Y verdadero Muy bien Habiendo dicho esto Es imposible No tocar No hablar Si vamos a hablar De la iglesia Es imposible Tenemos que buscar Todo lo que se relaciona A la iglesia Y su fundador Que voy a retomar Para esto Hay mucha Evidencia Bíblica La cual yo voy a mostrar Mucha evidencia Bíblica Ruego al Espíritu Santo Que tengamos oídos Atentos Para oír Y nuestro corazón No se cierre Lidia de Tiátira Una mujer judía Temerosa de Dios Escuchó al apóstol Pablo Su corazón Su corazón Lo abro Dios Para que ella Entendiera Lo que Pablo decía Y ahí se convirtió El Señor El carcelero De Felipe Dijo Señores ¿Qué debo hacer Para ser salvo? Un hombre rudo Cree en el Señor Jesucristo Y será salvo Tú y tu casa Y todos creyeron En el Evangelio Que Pablo predicaba Muy bien Ahora bien Retomando Toda esta enseñanza Sin lugar a dudas La iglesia Es una Absolutamente Y esta iglesia Permanece Por toda la eternidad Y estará vestida De ropas blancas En la presencia De Dios Sin santidad Hebreos 12 14 Nadie verá Al Señor Sin apartarse Del mal Nadie verá Al Señor Lo último Que dijo El sacerdote Dijo Falta una Parte de ese Versículo último Apartense de mí Todos ustedes Hacedores de maldad Hacedor de maldad Es una palabra Universal Que abarca A todas las personas Universal Hacedores de maldad Todo aquel Sea quien sea Este donde esté Si está en la iglesia De Roma Es en la iglesia cristiana Es un hacedor De maldad Sin arrepentimiento Jesús va a decir No te conozco En aquel día Muy bien Lo otro El diablo Es el que se está Encargando De atacar De dividir Y no permite Que vengamos A un verdadero Arrepentimiento A un genuino Arrepentimiento Que quiere el diablo Dividir A todo el mundo Crear confusión Pero en el nombre De Jesucristo Cito el hermano Cito el hermano De cuentas 13 8 Y es mucho Se habló De la verdad Porque Nada podemos Contra la verdad Si no por La verdad Por la verdad De Dios Se va a descubrir La mentira Y no podemos Refutar La verdad Nadie puede Refutar La verdad Porque si aquel Que se atreve A refutar La verdad Está tratando De ir Contra Dios El Dios De la verdad Jesús Es la verdad Entonces Dice el apóstol La iglesia De Jesucristo Se edifica Se edifica Escuchen bien Lo que voy a decir Y lo voy a probar Con muchas escrituras En la declaración De las palabras Del apóstol Pedro Como lo entendió El apóstol Pedro Y voy a ir A leer A leer esta escritura A ver Que dice El apóstol Pedro Dice así Primera de Pedro Dos Dos Cuatro Acercándose A él A quien A Jesús Piedra Viva Roca Viva Roca Eterna Desechada Ciertamente Por los Hombres Más Para Dios Escogida Y preciosa Y Jesús La roca Para mí Es precioso Y es hermoso Vosotros También Ustedes Todos 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 Que tienen Un arrepentimiento Verdadero Y siguen A Jesús Con todo Su corazón Vosotros También Como piedras Vivas Tú eres Una piedra Viva Si en realidad Tu corazón Pertenece a Cristo Si vives Para Cristo Y te has Arrepentido Eres parte Piedra Viva Que va a formar Un edificio Espiritual Piedra Viva No solo Pedro Es piedra Viva También Cada uno De nosotros Puede serlo Piedra Viva Dice Para ser Como una Casa espiritual Y sacerdocio Santo Para ofrecer Sacrificios espirituales A Dios Por medio De Jesucristo ¿Cuál es el ministerio Que cada hijo De Dios En el mundo Tiene Ser Ofrecer un sacrificio A Dios Uno Un sacrificio De caminar De rodillas No Ofrecerle Obediencia Ofrenda Alabanza Servicio A Dios Para eso Somos Ese real Sacerdocio Nación Santa Tenemos Este ministerio Aquellos que son De Jesús Seis Por lo cual Contiene La escritura Aquí Pongo ención La principal Piedra Del ángulo Escogida Preciosa Y el que Creyere En él En esa piedra Quien es Jesucristo Dice No será Avergonzado Y Dios No me va Avergonzar En esta noche A mí Porque estoy Declarando Que Jesucristo Es la piedra La roca Donde Él edifica Su iglesia A través De lo que El apóstol Pedro Está diciendo Pedro Dice Tú Jesús Eres La roca Y no solamente Pedro No solamente Pedro Y sigue Diciendo Para vosotros Pues Los que Creéis En Jesús En el Evangelio Dice Él es Precioso Él es Hermoso Pero para Los que No creen No se Han arrepentido De su pecado La piedra La piedra La piedra Que los Edificadores Desecharon Ha venido A ser Cabeza Del ángulo Y piedra De tropiezo Jesucristo Es piedra De tropiezo Para todo Aquel Que lo rechaza Que no se arrepiente Y que no cree En Él De todo corazón Jesús Es tropiezo Porque tropiezas Con la palabra Si no te arrepientes Porque es muy fácil Decir Jesús Dice El apóstol Santiago Tú crees Que Dios Es uno Bien Haces También Los demonios Creen Y tiemblan Dice la Biblia Entonces Yo estoy Hablando Conforme El Espíritu De Dios Me da Entender Entonces ¿Quién es La roca? ¿Quién lo dice? Pedro Es la roca No soy yo Donde se fundamenta La iglesia Dice Pedro Es Jesucristo Pero también También Primera de Corintios Diez Cuatro Dice El apóstol El apóstol Pablo Primera de Corintios Diez Cuatro Hablando Acerca Del pueblo De Israel Y cuando Este era Dirigido Por Dios Dice El apóstol Pablo Que el pueblo Judío Los judíos Bebían De la roca Espiritual La cual Los guiaba La cual Era Cristo ¿Quién era La roca? Cristo Cristo La roca Ellos bebían De Jesús Entonces Jesús Es la roca Es la piedra Pero miren Hay más Escrituras Hay más Escrituras Ok Ok Correcto Muy bien Sí Perdón Pues Perdón 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 Efesios La carta De los Efesios Una disculpa Porque no puedo Estar moviendo Rápido La Biblia Dice así Ok No voy a gritar Pues Ok Usted me puede ayudar Correcto Ok Le doy el pasaje Sí Léame Isaías 28 16 Sí Gloria a Dios Por tanto Jehová El Señor Dice Así Que yo he puesto en Sion Por fundamento Una piedra Piedra probada Angular Preciosa Decimiento estable El que creyere No se apresure Y ajustaré El juicio A cordel Y a nivel La justicia Y granizo Barrera El refugio De la mentira Y aguas Arrollarán El escondrijo Hablando Los profetas Yo dije al principio Al principio No solamente Pedro Habló de Jesús Como la roca Donde se edifica Su iglesia Lo hablaron Los profetas En el Antiguo Testamento Y Ahí habla Lo mismo Acerca de Jesús La piedra La roca Donde se edifica Su iglesia Efesios Dos Veinte Dos Veinte Veintidós Aquí lo tengo Si Ah Ok Efesios Veinte Veintidós Se Gloria a Dios Dele Gloria a Dios Edificado Sobre el fundamento De los apóstoles Y profetas Siendo la principal Piedra del ángulo Jesucristo mismo En quien todo El edificio Bien coordinado Va creciendo Para hacer un templo Santo en el Señor En quien vosotros También sois Juntamente edificados Para morada de Dios En el Espíritu Edificados pues Sobre el fundamento De los apóstoles Y profetas ¿Cuál es el fundamento? ¿Quién es el fundamento? Un fundamento Es aquel que sostiene El edificio Este edificio Está sostenido Está sostenido Por un fundamento ¿Quién dice Los apóstoles Que es Jesús? Jesús es el fundamento Donde se edifica La iglesia Y todos Estamos edificando Y debemos Edificar En ese fundamento Para hacer que Un templo Santo al Señor Ese es el objetivo Principal Ser un templo Santo Al Señor Entonces Todos están De acuerdo Los apóstoles Los profetas Sí Efesios 2,20 Primera de Corintios 3,10 Escuchen lo que dice Dice Conforme Conforme a la gracia De Dios Que me ha sido dada El apóstol Pablo hablando Yo como perito Arquitecto Puse el fundamento ¿Quién puso el fundamento? Pedro ¿Quién puso el fundamento? ¿Quién puso el fundamento? Pablo San Pablo También Juntamente Con los demás Apóstoles La obra No es de un solo hombre No fue de un solo hombre La obra Es de todos los siervos Apóstoles De Jesús Dice Yo como perito Arquitecto Puse el fundamento El fundamento ¿Cuál? Que hablaron los profetas El fundamento Es Cristo Y otro Edifica encima Hay siervos En todo el mundo Que van a edificar Encima De ese fundamento Van a edificar ¿Qué? La iglesia Por Jesucristo El fundamento Es Jesucristo Otros van A edificar Los apóstoles Llamaron Establecieron Ancianos En el Nuevo Testamento Anciano Es sinónimo De Obispo Pastor Son sinónimos Son sinónimos Y establecieron Obispos Pastores Ancianos En cada iglesia Que ellos formaban Por el Espíritu Santo En los cuatro viajes Del apóstol Pablo Misioneros Establecían Ancianos Pastores Muy bien Y que más dice Primero Conteos Tres Diez Otro Edifica Encima Otro No solo Pedro Otro Si tú estás Arrepentido De todo corazón Le predicas A alguien El Evangelio De Jesucristo Y este Se arrepiente Y ves Fruto En su vida Y este Hombre Mujer Cambia Entonces Tú estás Edificando Y no eres Ningún apóstol No eres Ningún ministro Simplemente Eres un hombre Siervo Sierva De Dios Que estás Escuchando La voz Del Espíritu Santo Vayan Y hagan Disípulos A las naciones Y no es Trabajo De un solo Hombre Es trabajo De todos Los que tienen Un corazón Arrepentido Versículo 11 Otro edifica Encima Cada uno Mire como Sobre edifica Miren como Se enseñan Las escrituras Miren como Estamos siendo Enseñados Miren como Nos enseñan Seamos como Los hombres Debería Que ellos Estudiaban La Biblia Para ver Si era cierto Lo que el apóstol Pablo Estaba diciendo Miren como Se edifica Si alguno Mire como Edifica Encima Cuidado Con la enseñanza Porque 11 Porque Nadie Esto es Absoluto La verdad Es absoluta Porque Nadie Puede Poner Otro Fundamento Que el Que está Puesto El cual Es Cristo Jesús El es El fundamento Que sostiene Su iglesia El fundamento Donde Se construye La iglesia De Jesucristo Y no Pedro Pedro Es una roca Pequeña Pedro Juntamente Con ustedes Y conmigo Y los demás Apóstoles Somos Los que Construimos El edificio Santo Al Señor Porque somos Un cuerpo En Cristo Morada De Dios En el Espíritu Vuestro cuerpo Es templo Del Espíritu Santo Y si El templo Del Espíritu Santo Nosotros Lo destruimos Con el pecado Dios Nos destruirá A nosotros Gloria a Dios Entonces Gloria a Dios Ponga la lupa Ponga la lupa Amén ¿Cómo deben ser Las características De la iglesia? ¿Cómo debe ser La iglesia? Si tú eres La iglesia de Cristo Si yo soy La iglesia de Cristo ¿Cómo debo de ser? Efesios 5 27 Una iglesia Santa Sin mancha Y sin arruga Nada de contaminación De este mundo Si queremos Sagrada A Dios Entonces Si digo Ser la iglesia De Jesucristo Y mi vida No concuerda Mi vida Mi vida No concuerda Con la palabra De Dios Y mis hechos Dicen otra cosa Entonces Me estoy engañando A mí mismo Y la verdad No está en mí Dice El apóstol Santiago 1.26 No lo digo yo Lo dice el apóstol Dice Si alguno Entre vosotros Sea quien sea Se cree religioso Y no refrena Su lengua Se engaña A sí mismo Y aunque te digan Que eres la iglesia Universal Si no tienes Un freno En tu lengua Si bendices Y maldices Dice el apóstol Santiago No yo Su religión Es vana Es falsa La religión Pura y sin mancha Delante de Dios Padre Es la ayuda Mutua El socorro El auxilio Pero también Lo más importante Termina el versículo Diciendo Apartarse De la corrupción De este mundo Apartarse De todo lo malo Pero como nos gusta Lo malo Lo malo Nos gusta Pues mira Hermano Si no estás Caminando Conforme a este libro La palabra de Dios Entonces te estás Engañando La palabra de Dios Habita en vuestros Corazones Dice la Biblia Un verdadero Encuentro con Jesucristo Trae un cambio De vida Vida nueva Las cosas viejas Pasaron Y todas son Hechas nuevas Ahora bien Jesucristo dice El hombre es culpable De juicio Por cada palabra Grosera Que salga De su boca El hombre es culpable De juicio eterno Por cada palabra Grosera Que salga De su boca Se me salió Dicen algunos Y cristianos también Se me salió Pues por cada palabra Ociosa Dice Jesús De ella darán cuenta Los hombres En el día del juicio Entonces Sin santidad Nadie verá Al Señor Sin santidad Nadie verá A Dios Tus palabras Deben ser De bendición Y no de maldición No te condenes A ti mismo Porque Jesús Dijo Porque serán Porque por tus palabras Serás condenado Si son palabras Groseras Obscenas Chistes Que tiene de malo Los chistes Es el tema La iglesia Sus características Sus características De la iglesia Sus características Ahora bien Creo que es Este importante Escuchar Es muy Triste La actitud De algunos Que Hacen ese tipo De expresiones No nos gustaría Que eso Le hicieran Al padre El bistoro Entonces Creo que Debemos De escuchar La propuesta Del hermano Y al final El padre Refutará Lo que tenga Que hacer ¿Verdad? Entonces Vamos a Escuchar más Atentos Lo que está Compartiendo El hermano Ahora bien En la iglesia Cristiana Primitiva En la iglesia De Jesús La iglesia Que comenzó Con 120 Dice la escritura Dice la escritura En Gálatas 2.9 Pedro Osefas Santiago Y Juan Eran Eran Columnas De la iglesia Y no Solamente Pedro Léanlo Pedro Jacobo Y Juan Eran Las Columnas De la iglesia En Jerusalén Y también Escuchen No había Un gobierno Supremo En el Nuevo Testamento Había Obispos Maestros Sacerdotes Pastores Evangelistas Y la iglesia Se gobernaba De una manera Interior Por los Obispos Apóstoles Maestros Ancianos Que es el mismo Termino Se respetaban Mutuamente Para eso En los Viajes Misioneros Del apóstol Pablo No solamente Pedro Visitaba También Pablo Y Bernabé Llegaban A visitar Las iglesias Que habían Fundado Para fortalecer La fe De los Cristianos Otra cosa El Cura Toro Habla De esto En el Concilio De Jerusalén Se reunió La iglesia Toda la iglesia Los Apóstoles Los Ancianos De la iglesia Para establecer La verdad Acerca De una Doctrina Falsa Que estaba Entrando Dentro De la Iglesia Gentil Los Cristianos De Antioquía Y les Voy a Demostrar Con la Biblia Que El Consejo Que Recibieron Todos Los Hermanos Que Estaban Reunidos En el Concilio Jerusalén Para Todos Los Apóstoles Ancianos Y la Iglesia En General Les Voy a Mostrar Con la Biblia Que El Consejo Sabio Que Trajo Solucion Al Problema De Herejía Entraba En Esos Días Vino De Parte De Jacobo Que Les Parece Lo Creen Vamos A Verlo Escuchen Hechos 15 Miren Bien A La Palabra Nos Vamos Dice La Profeta Jeremías A La Ley El Testimonio Si No De Dijeron Conforme A Esto Es Porque No Les Amanecido Dice Así Hechos 15 Y Versículo 5 Pongan Atención Dice Pero Algunos De La Secta De Los Fariseos Que Habían Creído Se Levantaron Diciendo Es Necesario Circuncidarlos Y Mandarles Que Guarden La Ley De Moisés Se Reunieron Los Apóstoles Los Ancianos Para Conocer De Este Asunto Y Después De Mucha Discusión Si Discutieron Verdad Pedro Se Levanto O Escuchen A Pedro Escuchen Escuchen Habla Pedro Pedro Se Levanto Y Les Dijo Barones Hermanos Voy A Leer En Lenguaje Popular Ustedes Saben Como Yo Hace Algún Tiempo Que Dios Escogió Que Los Gentiles Oyes En Por Mi Boca La Palabra Del Evangelio Y Crey Y Dios Que Conoce Los Corazones Les Dio Testimonio Dándoles El Espíritu Santo Lo Mismo Que A Nosotros Y Ninguna Diferencia Hizo Entre Nosotros Y Ellos Purificados Por La Fe Sus Corazones Ahora Pues Porque Tientan Adiós Poniendo Sobre La Serviz De Los Disípulos Un Yugo Que Ni Nuestros Padres Ni Nosotros Hemos Podido Llevar Tome Nota Porque Tientan Adiós Tentar Adiós Con Adiós Es Malísimo Antes Creemos Que Por La Gracia Del Señor Jesús Seremos Salvos Y De Igual Modo Que Ellos Hasta Y El Discurso De Pedro Ahora Bien Escuchen Entonces Toda La Multitud Toda La Multitud Cayó No Por Lo Que Pedro Dijo Si No Para Escuchar A Pablo Y A Bernabé Lo Que Iba Decir Escuchen Así Es Como Estudia La Palabra Y Se Dicierne No Salamente Una Partecita No Le Todo El Contexto Un Texto Como Dicen Dicho Un texto Sin Es Un Es Un Pretexto Un Texto Fuera De Contexto Es Un Pretexto Entonces Toda La Multitud Cayó Y Oyeron A Bernabé Y A Pablo Que Contaban Cuán Grandes Señales Y Maravillas Había Echor Dios Por Medio De Ellos Entre Los Gentiles Escuchen Otra Vez Y Cuando Ellos Callaron O sea Que Tenían Su Turno Verdad Como el turno Que tenemos Nosotros Todos Tuvieron Su Turno Y Cuando Ellos Callaron Jacobo Respondiendo Respondió Diciendo Varones Hermanos Escuchen Dice Jacobo Oídme Simón Ha contado Como Dios Visitó Por primera Vez A los Gentiles Para Tomar De ellos Pueblo Para su Nombre Y Con esto Concuerdan Las palabras De los Profetas Como ¿Quién Juzga Jacobo ¿Quién Juzga Jacobo La lupa Por favor Jacobo Por lo cual Yo juzgo Porque estaba Hablando Jacobo Yo juzgo Que no se Inquieta A los Gentiles Que se Convierten A Dios Versículo Veinte Dice Jacobo Sino Que se Les Escriba Que se Aparten De las Contaminaciones De los Ídolos Y de La Contaminación De los Ídolos Y de Fornicación Que lindo Es el Pecado ¿Verdad? Fornicación Espiritual Y carnal Fornicación Espiritual Esto Es hacer Las escrituras Y enseñar Otra Doctrina Falsa Fornicación Carnal Es meterse Antes del Matrimonio Con alguien Y de Ahogado No te Tomas Un animal Que se Ahogó En su Porvia Sangre De Sechalo Y de Sangre Ah que Sabrosa La Moronga Verdad Pues Está Prohibido Por Dios Aquí Dice Estas Cuatro Cosas Dice El tema Esta es parte De la iglesia Bueno Estoy Mostrando Con las Escrituras Que El testimonio Que valió Ahí Pues De Jacobo Y No El de Pedro Escuchen Bien Lo que Dice Termino Diciendo Esto Dice Así Versículo 22 Entonces Pareció Bien A los Apóstoles A Pedro Y a todos Los Demás Y Los Ancianos Con Toda La Iglesia Elegir Entre ellos Varones Y Enviándolos Antioquía Con Pablo Y Verdad Y Judas Llevaron Las Cartas Y Las Letras Y Dijeron Versículo 28 Porque Ha Parecido Bien Al Espíritu Santo Ya Nosotros No Imponerles Ninguna Carga Más Que Estas Cosas Que Son Necesarias Que Se Abstengan De Los Sacrificados A Los Ídolos De Sangre De Ahogado Y De Fornicación De Las Demás Cosas Si Las Guardan Bien Hacemos Pero Este Testimonio Este Fue Dicho Por La Verdad A Cuál Todos Llegaron Fue Al Testimonio De Jacobo Y No El De Pedro Ahora Bien Les Voy a De Otra Cosa Pedro Funciono Muy Bien Gracias A Dios Pero Era Un Hombre Falible Todos Lo Saben Y A Pablo No Se Le da Un Crédito Pero Es Una Cosa No Lo Digo Yo Dice El Apóstol Pablo En La Carta A Los Corintios Capítulo Doce Dice El Apóstol Pablo Hablando A Los Corintios Dice Le doy Gracias A Dios ¿Por qué? Por Haber Predicado Evangelio Humildemente No soy Digno De ser Llamado Apóstol Porque Perseguí A la Iglesia Del Señor Pero Por La Gracia De Dios Soy Lo Que Soy La Cual No Hacido En Vano Para Conmigo Aunque Escuchen Bien Este Aunque Aunque He Trabajado Más Que Todos Ellos Quien Trabajó Más Quien Lo Dice El Apóstol Pablo Dice Yo He Trabajado Más Que Todos Los Apóstoles Pablo Aquí Lleva Si Fuera Posible La Supremacía Sería Pablo Y No Pedro Porque Pablo Hizo Cuatro Viajes A La Vida Y La Salvación Esa es Parte De La Iglesia La Obra De La Iglesia Se Dan Cuenta Entonces San Pablo Si Se Valiera Si Se Supiera Si Se Valiera Establecer El Primado De Alguien Sería El Pablo Y No El Pedro Pero Dijo Él No Yo La Gracia De Dios Conmigo La Gracia De Dios Conmigo Si Ah O Si Si Claro Que Si Le Le Voy a Dar El Pasaje Aquí Ahorita Se Lo Do Si Si Gloria a Dios Aleluya Aleluya Escuchen Bien Voy a Leerlo Una Vez Más Pero Ya No Voy a Gritar Si Dicen Primera De Corintios Quince Nueve Nueve Al Once Primera De Corintios Examina En su Casa Quince Nueve Al Once Primera De Corintios Ahora Bien Se Dice Que Pedro Bueno Hemos Escuchado Que Pedro Estuvo En Lugar De Que Jesús Lo De En Su Lugar Pedro Pero Que Creen Les Tengo Malas Noticias No Es Pedro El Que Convence Al Hombre De Pecado Jesucristo Dijo Hablando Me Voy A Ir Pero No Los Voy A Dejar Voy A Enviarles El Espíritu Santo Y Espíritu Santo Estará Con Ustedes Y Espíritu Santo Los Guiará A Toda Verdad Y Justicia Así Que Quien Es El Vicario De Cristo En La Tierra No Es Pedro No Es El Papa Es El Espíritu De Dios Porque El Espíritu Santo Es El Único Que Convence Al Hombre De Pecado Lo Trae A Los Pies De Jesús Y Pedro No Convence A Nadie De Que Los Hombres Se Arrepientan Si No Solamente El Espíritu De Dios Así Que Tenemos Al Espíritu Santo Pedro Humilde Siervo Lo El Dijo Apacentad La Grey De Dios Ya Lo Leímos No Por Ganancia De Son Esta Dijo Pedro Yo Soy Anciano Juntamente Con Ustedes Los Ancianos Edifiquen La Iglesia Enseñen La Iglesia Ministren A La Iglesia El De Ver De La Edificación No Solo Fue De Pedro Sino De Todos Los Ancianos Y Pedro Dijo Me Espera La Corona Incorruptible De Gloria Igual Que A Ustedes Dice Allí A Ver Papa Pedro Edifica La Iglesia No 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 En Ninguna Parte Del Nuevo Testamento Jesús Ni La Iglesia Le Dijeron A Pedro Papa Jamás Termino Diciendo Con Una Parte De Escritura No No Alcanzo El Tiempo Termino Diciendo Apocalipsis Apocalipsis 21 Apocalipsis 21 Así Dice Dice Así 21 5 Y el que estaba sentado en el trono dijo Y aquí yo hago nuevas todas las cosas Y me dijo Escribe Porque estas palabras son fieles y verdaderas Y me dijo Hecho esta Yo soy el alfa y la omega Jesús El principio y el fin Jesús Al que tuviese Reconozca su necesidad de Dios En otras palabras Que dice Yo le daré Gratuitamente De la fuente del agua De la vida eterna El que tenga Se venga Y beba Gratis Así que no tienen que cobrarte Por decir una misa Los muertos No, no Ok Ese es otro tema Lo entiendo Versículo 8 Pero los Escuchen El 8 Hay una bendición Para todos los que tienen Hambre de Dios De conocer Verdaderamente A Dios Dice el 8 Pero los Cobardes Si se acobardan De seguir a Jesús Cuando venga el tiempo De la prueba Lo que no te han dicho Hermano católico Es que viene un tiempo De prueba A nivel mundial Contra la iglesia Contra todo aquel Que se identifique Del nombre de Jesucristo Eso no lo sabían Pero viene Dice Pero los cobardes Los incrédulos O sea Los que no creen En el arrepentimiento En Jesucristo Que no se arrepienten Los abominables Homicidas Los fornicarios Hechiceros Los idólatras Y todos los mentirosos El que practica La mala mentira El que enseña la mentira Su parte Su parte será ¿Dónde? ¿Con el cordero? No En el lago De fuego Que arde con fuego Y sufre Que es la muerte segunda Y muerte eterna Por último Por último Dice la Biblia Se pasó tres minutos Por último Apocalipsis 24 Y los libros Fueron abiertos Y otro libro Fue abierto El libro de la vida Y fueron presentados En el juicio final Delante de Dios Dice la Biblia Grandes Y pequeños Y todo aquel Que no se haya escrito En el libro de la vida Fue lanzado Al lago de fuego Si quieres que tu nombre Se escriba En el libro de la vida Ven a los pies De Cristo Jesús Entrégale Todo tu alma Todo tu corazón Y sé Verdaderamente La iglesia De Jesucristo El niño Cuando está pequeño Comienza a conocer El bien y el mal Hay que enseñarle El evangelio puro Porque si no ese niño Va a crecer y crece Llega a ser joven Como el problema Que tenemos hoy En adultos y jóvenes Sin arrepentimiento El que no naciera de nuevo No puede entrar En el reino de los cielos Dijo Jesús Gracias Pastor Pues yo estoy En representación De la iglesia católica Tengo que responderle Al querido hermano Samuel Samuel Ah Manuel Mi hermano Manuel Hay varias cosas Donde usted está O poco O muy confundido Y se lo voy a aclarar En la iglesia católica Nunca hemos dicho Que Cristo no es la roca Nunca Nunca hemos dicho Que la iglesia católica Niegue que Cristo es la roca Y él hace creer Que nosotros Digamos que Cristo es la roca Nosotros sabemos Que Cristo es La roca La piedra angular Él mismo citó Varias citas Cuando nosotros decimos Que Pedro Es la piedra Donde Cristo Fundó la iglesia No estamos diciendo Que Pedro Le quita El puesto A Cristo No señor Eso No Estamos diciendo Que Pedro Es Piedra Y Cristo También es Piedra Y el mismo Pedro Primero de Pedro Capítulo 2 Versículo 4 Lo dice Cristo es Piedra Y usted Y yo Somos Piedra Y Pedro Es piedra El mismo San Pedro Dijo Solamente Que voy a mostrar Que él No Ama La verdad Agarra El texto Y lo lee Y hace creer Cosa que no son Comprobar Cristo es piedra Sí Pedro es piedra Sí Usted es piedra Sí Ahora vamos a ubicarlas Vamos a ubicarlas A ver Primero de Pedro Capítulo 2 Versículo 4 Acercándose a él Piedra Cristo Piedra Viva Uno Desechada Ciertamente Por los hombres Más para Dios Escogida Y preciosa Doña Lupa Vosotros Vosotros también Como piedras vivas Vosotros también Como piedras vivas Solamente Cristo es piedra No No Otra vez Vosotros también Como piedras vivas Que dice de Cristo Versículo 4 Acercándonos a él Piedra viva ¿Cuál es la piedra viva? O Cristo O nosotros A ver A ver A ver Otra vez Acercándonos a él Piedra viva Cristo es piedra viva Siga A ver si nosotros No somos piedra viva Desechada Ciertamente Por los hombres Más para Dios Escogida Y preciosa Vosotros también Vamos a ver Vamos a ver Si somos piedra viva También Vosotros también Como piedras vivas Somos piedras vivas Lo dice Pedro El problema es que no sabe Ubicar a Cristo Y a Pedro Entonces dice Es que si decimos Que Pedro es piedra Le quitamos el puesto a Cristo Error, error Y luego dice Y aquí dice San Pedro Que los católicos Desecharon la piedra viva Que es Cristo la piedra Y entonces Desecharon los constructores La piedra Ciertamente Pero lo vamos a leer Y aquí está Doña Lupa ¿Quiénes son los que Han desechado A Cristo como piedra viva? ¿Los católicos? Porque tenemos a Pedro Como piedra Donde Cristo fundó la iglesia O los protestantes Que no le creen A la palabra de Dios Que dijo Tú eres Pedro Sobre esta piedra Edificaré mi iglesia La puerta del infierno No la podrán vencer A ti Pedro Te doy la llave del reino Lo que haces quedará atado Lo que desate quedará desatado Quienes son los que desechan la piedra Vamos a ver Doña Lupa Siga Luis Vosotros también Como piedras vivas Sed edificados Como casa espiritual Y sacerdocio santo Para ofrecer sacrificios espirituales Aceptables a Dios Por medio De Jesucristo Por lo cual También contiene la escritura Y aquí Pongo en Sion La principal piedra del ángulo Del ángulo Del ángulo Subrayan Del ángulo Pedro dice Ya ubicó a Cristo ¿Dónde lo ubicó? En el ángulo En la construcción Estaban las bases Y después La vía La piedra del ángulo Que es esto Ni a todo el edificio Ese es Cristo Nadie lo va a reemplazar Nadie Él es la piedra del ángulo Siga Piedra del ángulo Escogida Preciosa Y el que creyera en él No será avergonzado Para vosotros pues Los que creéis Para los que creen Vamos a ver Quienes son los que creen Los que digan Creo en Jesús Jesús es el Señor Aleluya Gloria al Señor O los que le hacen caso A su palabra Tú eres Pedro Sobre esta piedra En mi iglesia Lo poder del infierno No la podrán vencer A ti te doy la llave Del reino De los cielos Lo que te quedará atado Lo que te quedará atado Vamos a ver Para vosotros pues Los que creéis Él es precioso Pero para los que no creen La piedra Que los edificadores Desecharon Ahí es donde ellos dicen La desecharon los católicos Porque metieron a Pedro Vamos a ver si es eso Eso es lo que ellos dicen Pero vamos a poner Doña Lupa Ha venido a ser La cabeza del ángulo Del ángulo Pedro no es la cabeza del ángulo Eso no lo hemos dicho nosotros Siga Piedra de tropiezo Y roca Que hace caer Ajá Ahí viene Ahí viene Porque Tropiezan Lupita Manuel Manuel Oiga Aquí está su error Porque tropiezan En la palabra Siendo desobedientes A lo cual Fueron también destinados Cuando tropiezan en la piedra Cuando son desobedientes A la palabra Que Cristo dijo Tú eres Pedro Sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Los poderes del infierno No la podrán vencer A ti Pedro Yo te doy las llaves Del reino Y ellos dicen No Lo que hace que Quedará desatado Lo que hace que Quedará desatado Y ellos dicen No Están desechando la piedra Del ángulo Que es Cristo Al no creer en su Palabra Están desechando Cuando Jesús dijo Tomen Esto en mi cuerpo Háganlo Y ellos dicen No lo hacemos Ni lo hacemos Ni es el cuerpo de Cristo Es un símbolo Tropiezan con la piedra Al no creer en la palabra Jesús dijo A quien ustedes le perdonen Los pecados Le quedan perdonados A quienes no se lo perdonen Le quedan sin perdonar Tropiezan con la piedra Al no creer en la palabra No se me salga No se me salga Del contexto El mismo El mismo Pablo En Efesios capítulo 2 Versículo 20 Que el Dios Lo vamos a leer Cristo es la piedra ¿Cuál piedra? Y Pedro es piedra ¿Cuál piedra? Y ustedes y yo somos piedritas Piedras ¿Cuál piedra? 20 Edifíquense sobre el fundamento Fundamento De los apóstoles Aquí está Cristo es el ángulo La piedra del ángulo La que sostiene toda la edificación Los apóstoles son el fundamento Edificado sobre el fundamento De los apóstoles Vamos a ver Donde está Cristo De los apóstoles Y profetas Siendo la principal piedra Del ángulo Ahí está su error Ahí está su error Si lo quiere ver Aquí está Lupita Ahí está Póngala No le quita el puesto Los apóstoles son piedra Base Y no le quita el puesto Cristo Cristo es la piedra del ángulo No confunda Por eso es ahí 28 16 Que usted leyó También dice Cristo es La piedra del ángulo Y cuando él leyó Primera de Corintios Diez Que Cristo es La roca Nosotros no lo negamos Cristo es la roca Y que allá bebían de la roca Y la roca era Cristo Sí ¿Cuál roca? La del ángulo Tan fácil Pero con la lupa Si no ponemos la lupa Caen en el error Como el hermano Ahora Él viene a decir Pero es que Resulta Si Pablo Pedro En Jerusalén No fue el que dio la orden Pedro cuando la gente se cayó Primera de Corintios Capítulo 15 Hechos 15 12 Y lo digo textualmente Regresa en el video Lo que él dijo Cuando la gente se cayó No se cayó Para escuchar a Pedro Porque era la autoridad Se cayó Para escuchar A Pablo Y a Bernabé Dijo Eso dijo Y lo comprueba Vamos a ver Vamos a ver Prueba Doña Lupa A ver Como el hermano Está confundido No tiene culpa Lo engañaron Pero si él quiere ver hoy Con Doña Lupa Lo va a ver Vamos Vamos a ver En el versículo En el versículo 12 Entonces Toda la multitud Cayó Cayó Y él dice No Porque Pedro es la autoridad Si no para escuchar a Bernabé y a Pablo Toda la multitud Cayó Coma Y oyeron a Bernabé y a Pablo Oyeron a Bernabé y a Pablo Hasta ahí Él tiene razón Pero lea el versículo 1 Cuando comenzó el problema Y con quien Quince 1 Entonces algunos que venían de Judea Enseñaban a los hermanos Si no circuncidáis conforme al rito de Moisés No podéis ser salvos Como Pablo y Bernabé ¿Quién es, quién es, quién es? Como Pablo y Bernabé ¿Quién es? Como Pablo y Bernabé Manuel, ponga la lupa Pablo y Bernabé Tuviesen una discusión Tuviesen una discusión Y contienda Pelea y contienda No pequeña Con ellos Se dispuso Que subiesen Pablo y Bernabé A Jerusalén Pablo y Bernabé No fueron capaces de poner orden No tenían autoridad No pudieron callar a la gente ¿Qué decisión tomaron? Vamos, ¿dónde está Pedro? Ponga cuidado, siga Y algunos otros de ellos A los apóstoles Y a los ancianos Para tratar esta cuestión No pudieron ellos Se les escapó de la mano Ahora él va a decir Callaron para escuchar a Bernabé Y a Pablo No, si por eso fue el problema Ellos pues Habiendo sido encaminados por la iglesia Pasaron por Fenicia Y Samaria Contando la conversión De los gentiles Y causaban gran gozo A todos los hermanos Y llegados a Jerusalén Fueron recibidos por la iglesia Y los apóstoles Y los ancianos Y refirieron a todas las cosas Que Dios había hecho Comienza ahí la pelea De nuevo Ponga cuidado Pero algunos De la secta De los fariseos Lo mismo que pasó allá Que habían creído Se levantaron diciendo Es necesario circuncidarlos Y mandarles que guarden La ley de Moisés Y se reunieron los apóstoles Y los ancianos Para conocer De este asunto Y pongan cuidado Lo que pasó Lo mismo que allá Y después de mucha discusión Volvió Se encendió Lo mismo Allá Bernabé y Pablo No pudieron Poner orden Aquí también Vuelve la discusión Después de una gran discusión Pedro Ahí está la autoridad Pedro Se pone de pie Un texto Sin el contexto Es un pretexto Para engañar a la gente Ahora Observe Le voy a explicar el resto Le voy a explicar el resto Ya entendió la primera parte Me gusta Le voy a explicar la segunda Con Lupita La segunda con Lupita Ya entendió la primera parte Si se lo voy a explicar Con gusto Con amor Con de corazón A corazón Para que usted se vea Para que vea Como se escudriñan las escrituras A ver Entonces Llegamos Cuando está la discusión Pedro Y después De mucha discusión Pedro se levantó Y entonces Versículo 12 Cuando Pedro Da el discurso Entonces Toda la multitud Cayó Cayó Ahí sí Habló la autoridad Cayó Y cuando ya Todo el mundo Guardó silencio Porque la autoridad Habló Ahora sí El muérgano Pablo y Bernabé Me escuchan No me van a escuchar Ponga cuidado Ponga cuidado Ponga cuidado Lupita por favor Lupita Lupita Aquello que no lo querían escuchar Ya habló la autoridad Vamos a ver Repito Entonces Toda la multitud Cayó Y oyeron a Bernabé Y a Pablo Ahora sí Ahora sí Porque la autoridad Habló Entonces Él me viene a decir Pero Santiago Santiago Se acuerda Que Santiago Fue el que dio Que dijo Tenemos que hacer esto Error Error Con la lupa Doña Lupa Doña Lupa Por si quiere creer Con la misma Biblia Para que usted no agarre un texto Sin el contexto A la prueba Me remito Y el mundo entero Lo está viendo Mire Él dijo Que Santiago Era la autoridad Porque había dado la orden Y no Pedro Vean la lupa Para que vean el error Él no tiene la culpa A él lo engañaron Y lo que el maestro Le enseña El alumno aprende Y lo repite Pero le voy a demostrar Hoy si él quiere Con la misma Biblia De ello La Biblia Reina Valera Aunque le quitaron sabiduría Que a él lo engañaron No fue Santiago Quien dio la orden Quien dijo Esto es así Fue Pedro Escúchelo Entonces Pedro Versículo 9 Y ninguna diferencia Versículo 8 Y Dios Que Versículo 7 Y después de mucha discusión Ajá Después de mucha discusión Pedro se levanta ¿Quién? Pedro ¿Quién fue el que puso el punto final? ¿Y quién fue el que dio la enseñanza? ¿Quién fue? Pedro Escúchelo Y después de mucha discusión Pedro Se levantó Y les dijo Vamos a ver ¿Qué les dijo? El muérgano Santiago va a repetir lo que dijo Pedro Ponga cuidado Pero él agarra el texto Y saca el contexto Y así no me gusta Tiene que ser con el contexto Pedro Varones hermanos Varones hermanos Vosotros sabéis Como ya hace algún tiempo Que Dios escogió Que los gentiles Gentiles oyesen por mi boca Dios me escogió Hay elección de Dios Para que los gentiles oyeran por la boca mía De yo Dice Pedro Siga Dios escogió Que los gentiles oyesen por mi boca La palabra del Evangelio Y creyes ¿Quién me dice que no lo eligió Dios? Ahí dice que sí Los protestantes dicen que no ¿A quién le creo yo? Siga Y Dios Que conoce los corazones Les dio testimonio Dándoles el Espíritu Santo Lo mismo que a nosotros Vamos a ver Las palabras que vienen Doña Lupa ¿Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos? Purificando por la fe sus corazones Ahora pues Ahora pues Decisión del caso ¿Han visto la decisión del caso? ¿Caso cerrado? Decisión del caso No es Santiago Manuel No es Santiago Es Pedro Te engañaron Decisión del caso Ahora pues ¿Por qué intentáis a Dios? Poniendo sobre la serviz De los discípulos Un yugo Que ni nuestros padres Ni nosotros Hemos podido llevar Manuel ¿Saben cuál era el yugo? Que sus padres no habían podido llevar La circuncisión ¿De dónde comenzó la pelea? Porque querían que los cristianos Siguieran la Circuncisión ¿Se acuerda? ¿Quién toma la decisión y dice No Eso no es así Pedro Y Santiago Va a repetir lo que dice Pedro Eso significa la comunión En la jerarquía de la iglesia Que los obispos apoyan al Papa ¿O no? Claro Y para que ustedes vean Que el Santiago Apoya a Pedro Van a ver cuando Santiago habla Para que vean que Santiago dice El Papa dijo Como dicen los obispos El Papa dijo Pauque, ya os diga Antes creemos Que por la gracia del Señor Jesús Seremos salvos De igual modo que ellos Pero va a ser dos Entonces Toda la multitud Cayó Coma Y oyeron a Bernabéa Pablo Coma Que contaban Cuán grandes señales y maravillas Había hecho Dios Por medio de ellos Entre los gentiles Y cuando ellos callaron Aquí viene Santiago Entra en acción Santiago Lupita Vamos a ver a Santiago Entra en acción Santiago Y cuando ellos La multitud Callaron Coma Jacobo respondió Diciendo Vamos a ver que dice Jacobo Por su propia cuenta O a ver si Jacobo Se apoya en la autoridad En Pedro Vamos a ver Jacobo respondió Diciendo Varones hermanos Oídme Simón El Papa Simón Ha contado Como Dios visitó Por primera vez A los gentiles Como Santiago Se apoya en Pedro Y viene a hablar Lo mismo que Pedro Pero ellos No les enseña A leer el texto Con el contexto Pero a ellos No les enseña A escudriñar las escrituras A ellos simplemente Le dan un texto Y dice Se lo aprenden de memoria Y se lo restrega A los católicos En la cara Y el católico Que no sabe Dice Uy eso sí saben Uy Miren como conocen Las escrituras ¿Por qué no me engañan A mí? No me pueden engañar Porque tengo pruebas En la mano Ahora bien Miramos Miramos Cuando usted y yo Vemos Ahí ya vemos Santiago lo que dice Simplemente apoyarse De modo que Él estaba engañado Lo engañaron Ahora verás Si lo ve O no lo ve Cuando Ahora seguimos Seguimos Él Dijo muchas cosas De la iglesia Las características De la iglesia Era una iglesia Que no tenía pecado Quiso decirlo Una iglesia Que no tenía pecado Y entre los pecados Que dio Estaba Apocalipsis Capítulo 21 Versículo 8 Entre la lista Que dio Y esa es la que a mí me gusta Y qué bueno Que la tocó Yo estaba esperando Que la tocara Estaba sufriendo Porque no la tocaba Pero la tocó Haga cuidado Quienes son los que Los que no entrarán En el reino De los cielos Del 5 Y el que estaba Sentado en el trono Dijo Aquí Yo hago nuevas Todas las cosas Y me dijo Escribe Porque estas palabras Son fieles Y verdaderas Y me dijo Hecho está Soy el alfa Y la omega El principio Y el fin Al que tuviera sed Yo le daré Gratuitamente De la fuente De la agua De la vida Pero los cobardes Los cobardes Él lo habló Miren Uno Un pecado Él no es cobarde No hay pecado Incrédulos Él no es incrédulo No es pecado Los abominables Y homicidas Él no es abominable Y homicidas Ese pecado A lo mejor no lo tiene Los fornicarios A lo mejor ese pecado Tampoco lo tiene A lo mejor ese pecado Lo tenemos los católicos Y los hechiceros A lo mejor los católicos Lo tenemos Ese tampoco lo tiene Los idólatras Ese tampoco lo tiene Lo tenemos los católicos Y todos los Lupita No Doña Lupa Doña Lupa Manuel Mire Este es el pecado Suyo Y todos Los mentirosos Manuel Si usted no ama La verdad De las escrituras Si usted comienza Enseñar Lo que usted le ven En la cabeza O lo que le enseñan Saliéndose del texto Agarrando un Agarrando Saliéndose del contexto Agarrando un texto Para hacerle creer A la gente Cosas que no son Los mentirosos Y todos los mentirosos Tendrán su parte En el lago Que arde con fuego Y azufre Tampoco se van a escapar Ustedes los evangélicos Entonces Es necesario Que amemos la verdad Y aquí estamos Que salga la verdad Y ustedes Están viendo Yo como el esposo Y expuso Su iglesia Ustedes vieron Los capítulos Y los versículos Ustedes vieron Lo que yo expuse Capítulos y versículos Ustedes vieron Lo que puso el hermano Aquí nadie Se trata de que Estamos haciendo Una obra de teatro Aquí se trata De lo que ellos creen De lo que ellos enseñan Y aquí les estoy mostrando Yo Con cita bíblica Cuáles son Los errores De estos hermanos Que engañan Al católico Porque el católico Es perezoso Como decía el hermano Y no quiere leer la biblia A usted Se le respetó Su tiempo Entonces Queridos hermanos Yo quiero que ustedes Observen algo Que fácil es decir La iglesia católica No es la de Cristo Mi iglesia Es la de Cristo Pero cuando se le pide pruebas No tienen Pero en la iglesia católica Que ellos estamos Tenemos pruebas Gigantes Gigantes No solamente Bíblicas ¿De qué biblia Está leyendo él? De una biblia Hecha Por una iglesia Que no es la de él Que es la iglesia católica El papa San Damaso Primero Papa de la iglesia católica En el año 382 Hizo la biblia Y si la biblia Si la iglesia católica No es la de Cristo Y si el papa No tiene autoridad Entonces ¿Por qué ellos Tienen la biblia? ¿Y por qué le creen? Ellos dicen La iglesia católica Le puso Siete libros A la biblia Y por eso Se la quitamos No, error La iglesia católica No le puso siete Le puso Veintisiete No le quiten veinte Veintisiete Porque existía El canon del antiguo testamento Y la iglesia católica Eso es que ellos dicen Que no es la de Cristo En el año 382 Los obispos Junto con el papa Le ponen Veintisiete libros Voten la biblia ¿Por qué la cargan? A lo mejor Ni sabe Quien hizo la biblia Pero debería No, la biblia La escribieron No estoy diciendo Quien la escribió Estoy diciendo Quien la hizo Biblia significa biblioteca Una carta estaba en Roma ¿Quién fue y la trajo? Otra estaba en Éfeso ¿Quién fue y la trajo? Otra estaba en Filipe ¿Quién fue y la trajo? Otra estaba en Tesalónica ¿Quién fue y la trajo? La iglesia católica ¿Por qué no lo hicieron ellos? O que me diga Él ¿Cómo se llamó su pastor? ¿Qué hizo eso? ¿Cómo se llamó? Oye Es fácil decir Está la iglesia de Cristo Lo difícil es comprobarlo ¿Por qué no lo comprueba Si el mundo entero lo está viendo? Están perdiendo la oportunidad De que el mundo entero lo vea Y crean que ellos son La iglesia de Cristo Ah Pero agarran a un católico Que no ha estudiado la biblia Y en la tierra del ciego El tuerto es rey Claro Pero Vean ustedes Como la biblia está mostrando Ahora él dice El vicario de Cristo No es el Papa El vicario de Cristo Es el Espíritu Santo Porque Pedro no convenció a nadie Pedro no convenció a nadie Pedro no convirtió a nadie El Espíritu Santo Hecho de los apóstoles Capítulo 2 Versículo Cuarenta Y uno Hechos 2 Cuarenta Y uno Mire como Se contradice con la biblia Hechos 2 Cuarenta Y uno Así Que Lo que recibieron su palabra La palabra de quien Hechos 2 Hechos 2 La palabra de quien Entonces Pedro La palabra de quien Pedro Entonces Pedro Poniéndose en pie Con los once Alzó la voz Y les habló Y ahora si Cuarenta Y uno Cuando escucharon la palabra De Pedro Y Así que Los que recibieron su palabra Fueron bautizados Y se añadieron aquel día Como tres mil personas Pedro no convirtió a nadie A nadie Vino el Espíritu Santo Solo Y convirtió a tres mil personas Ciertamente la biblia dice Que el que convierte Es el Espíritu Santo Sí Pero a través De Pedro Pruebas tengo Capítulo y versículo Él no me puede mostrar Donde venga el Espíritu Santo Solo Y venga le diga Petronilo Petronilo Conviértate Conviértate No Siempre va a ver Como el Espíritu Santo Obra en los Apóstoles Entonces Queridos hermanos Es simplemente Una manera De engañar Al católico Por eso No dejaré de decirle Católico Ignorante Seguro Protestante El que no se forma Se deforma Es necesario Que ustedes Y yo Con seriedad Delante de Dios Estudiamos la biblia Porque si no Se cumple Lo que dice Mismo Pedro Primero de Pedro Segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo Capítulo 2 Versículo No Primera Segunda de Pedro Capítulo 2 Versículo 1 Segunda de Pedro Pero hubo también Falsos profetas Hubo también Falsos profetas Entre el pueblo Entre el pueblo Como lo sabrá Entre vosotros Samuel Manuel Tenga cuidado De no ser un falso profeta Otra vez Luis Pero hubo también Falsos profetas Entre el pueblo Como lo sabrá Entre vosotros Falsos maestros Falsos maestros Enseñan Y que bonito Y hasta gritan Muy bonito Que Introducirán Encubiertamente Herejías Doña Lupa Doña Lupa Por favor Otra vez Ahora Entre vosotros Falsos maestros Que Introducirán Introducirán Significa Que antes No existían Y ahora Hasta ahora Lo están Introduciendo Llevan 500 años Queriendo introducir Las herejías Introducirán Se meten Ya viene El Evangelio 1520 años Y aparece Martín Lutero Y aparece En la secta Y comienzan A introducir Encubiertamente Encubiertamente Nadie se da cuenta Con el permiso Del señor obispo Dentro de la iglesia Incluso hay obispo Que no se han dado cuenta Todavía de eso Hay sacerdotes Que no se han dado cuenta Que los protestantes Están ¿Cómo? Introducirán Encubiertamente Encubiertamente Que nadie se da cuenta ¿Qué introducen? Herejías Destructoras Herejías Que destruyen La fe del pueblo Y dejan de creer En la doctrina De Cristo Y antes decían Yo me confieso Y ahora me confieso Directamente con Dios Antes creían Que Cristo Estaba en la hostia Y ahora dicen Que no Que es un mero símbolo Antes creían Que María era virgen Ahora es una cualquiera Antes creían Que el Papa Era el vicario de Cristo Ahora es el anticristo Es la bestia Antes creían Que la iglesia Es la esposa de Cristo Ahora dicen Que la iglesia Es la gran prostituta La gran Babilonia Y cuando Y cuando comenzaron A creer eso No se dan cuenta Van introduciendo Sin que nadie se dé cuenta Los hubo Los habrá Dice Pedro Sigue Como habrá Entre vosotros Falsos maestros Que introducirán Encubiertamente Herejías destructoras Y aún Negarán al Señor Que los rescató Negarán Cuando lo niegan Cuando no creen En su palabra Desechan la piedra Atrayendo Sobre sí mismos Destrucción repentina Atraen Destrucción Manuel Hay que tener cuidado Y muchos seguirán Sus disoluciones ¿Qué qué qué? Muchos Seguirán Sus disoluciones Muchos Los van a seguir Porque no se dan cuenta Siga Por causa De los cuales Por causa De los cuales El camino De la verdad Primera de Timoteo 3 La iglesia Del Dios vivo Columna Y fundamento De la Verdad Por medio De los cuales El camino De la verdad Será blasfemado La iglesia católica Columna Y base de la verdad La gran prostituta Que blasfemia Se está cumpliendo La palabra Se está cumpliendo La palabra El camino De la verdad Será blasfemado Gracias Gracias a quien Antes de que vinieran Los protestantes Quien se atreve a decir Que la iglesia católica Era la gran prostituta Nadie Cuando estos maestros Salieron Y enseñaron Herejías Ahora Hay gente Que era católica Y ahora Y ahora dice Que la iglesia católica Es la gran prostituta Cuando Pablo Dice Que la iglesia Columna Y base de la Entonces Por culpa De ello El camino De la verdad Será Blasfemado Y por avaricia El camino Y por avaricia Harán mercadería De vosotros No sé si ustedes Cobran el camino Pero han de saber Que en Estados Unidos Y en México Y en muchas partes Los pastores Evangelicos Si ustedes no lo hacen Mi respeto Pero si lo hacen Cuidado Están haciendo Mercadería De vosotros Están haciendo Mercadería Con la gente Están robando A la gente Sin revolver Lo están robando Con la fe Diciéndole Que si no pagan El tiempo Se van para el infierno Condenado Y la gente Tiene que bajarse De la mula Dicen en Venezuela Bajarle Pagarle Y Y utilizan La fe Y eso está escrito Entonces Este es el problema Que tenemos Bien Vamos ahora Si al receso Al receso Póngase de acuerdo Quien quiere hablar conmigo Y que tema Vamos a hablar Y si quiere Seguimos Vamos al receso Ya regresamos